Estos vídeos son posibles gracias al apoyo en Patreon y a las suscripciones y donaciones en otra red social que empieza por T y en la que hago directos. Si ya has colaborado, muchas gracias. Si no, te animo a colaborar en este proyecto. Flush, flush, flush. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sando de Gamer y a un nuevo directo de Persona, en el que vamos a jugar a ser personas y a hacer cosas con personas. Dice Iván, hola, muy buenas Iván. Dice Stroking, hello y Sano es Gamer. Sano, no sé si estoy sano, pero creo que no te refieres a mí. Sano me imagino que será otra persona haciendo cosas. Sí, el flush, flush lo he tomado ya como mi marca de bienvenida para los días. Lo hago en todos. El flush, flush, flush. Lo tengo ya pillado, ya lo tengo controladísimo para que salga guay. Bueno, os cuento. Estamos en un casino. He estado jugando, llevo noventa y pico horas a esta mierda. No os lo toméis a pecho lo de mierda, es una forma de hablar. Hoy yo quería a Clo, ya, pero estoy aquí, le he cogido carrerilla y le estoy metiendo caña. O sea, a ver si lo termino ya. Que me quedan cien horas, ya lo sé. A ver si me voy quitando algo de encima, ¿vale? Si el juego empieza ahora. Ahora que llegas a... ¡Uf! Madre mía. Estoy en el casino, ¿vale? Ya verás cuando te llegue el Returnal. Pues cuando me llegue el Returnal le quitaré el plastiquito. A ver qué hay dentro. A ver, estoy aquí. He terminado con la zona de los dados, para que los que hayáis jugado... He trucado unos dados y he ganado 6.400 fichitas. Ahora, unboxing en directo. Es una caja con un plástico. Si hago unboxing en directo, es un día más que se tarda en hacer directo de esa mierda, ¿eh? Que lo sepas. He trucado unos dados para ganar 6.400 fichitas y ahora tengo que jugar a las tragaperras. Y tengo que trucarlas para ganar también. Es decir, este juego para niños no es, ¿no? O sea, 16 años... Si, lo abres, lo metes y a tirar. Y una leche. Tarda 15 minutos aquí de avión en instalar las cosas. No instala demasiado rápido, por lo que sea, ¿eh? Pero bueno. Este juego le gusta el juego. A este juego le gusta jugar. Le gusta, por lo que sea, eso de jugar le mola. Entonces, vamos a seguir como... Como si no costase. Me estoy instalando la demo. Eso sí, que os quería comentar. Bueno, así veo despegar un Boeing 747. Despega, despega. Y sí, tardará como media hora algo más en instalarlo. Y es... Mucho rato para estar aquí mirando. Ahora mismo se está descargando la demo del Scarlet... Del Scarlet Nexus, ¿se llama? Es que sale el día 28. Voy a probarlo algún día. No sé si lo voy a hacer en directo, pero lo quiero probar. Y si me mola, pues quién sabe. Igual algún día, pues... Pues lo hacemos. Eh... Pues sale... Nada. Salía ya. No, el 28. El 28. El 28 ya ha sido. Es que yo Twitter lo llevo muy atrasado. He visto la demo hoy. ¿Vale? Es por lo que sea. Yo abro Twitter. Estoy tres días sin mirar Twitter. Lo vuelvo a abrir y sigo donde estaba. Entonces voy pasando cosas. Entonces... De vez en cuando voy llegando a lo actual. Igual la semana que viene leo lo de hoy. Así que... A no ser que sean menciones. Entonces sí que lo leo directamente porque me sale... Me sale el aviso. Pero vamos... Lo llevo... Lo llevo regular. Es que la demo ha salido hoy. Bueno... Pues me he enterado... Pues voy bien. Voy al día. Perfecto. Pero ponía el 28 de mayo o el 28 de junio. Es que no me he enterado muy bien de cuando salía. Es muy bien de instalar desde el lector. En cambio de bajarte cosas de las stories. La hostia es rápido. Ah... Sale en junio. Vale. O sea... Entonces tengo un mes. Vale. Sin problema. Y eso que lo tengo por wifi. Ya. Pero si es un wifi que chupa casco porro. Si es un wifi de estos de 100 megas. Pues... Pues va bien. Vale. Pues habrá que... Habrá que... Habrá que... Poner esto otra vez. Anda la leche. Aquí la gente te pega con botellas de champán. Que lo sepáis. Esto va así. Para matar hasta al último de ustedes. ¿Eh? ¿What? No. Si al final en vez de tanto juego y mierdas te tengo que regalar un router. No. No hace falta. Yo tengo aquí un cacharrito conectado al ordenador que chupa el wifi así. Y me da... Eh... 180 de bajada. Con lo cual... No hay demasiado problema. ¿Vale? Vale. Este es de aire. Así que debería ser débil al rayo. Vamos a meterle un rayito. Hola rayito. Pues no. ¡Ah! Cago en la leche. O sea, te abandono que estoy de limpieza. Vale, Iván. Nos vemos en otro rato. ¿Cómo? Están... Están todos... ¿Qué? Dime que tienes algo... Dime que tienes algo. Eh... Vale, me ha quitado la vida de medio dos. Pues a curar. Ojalá llegue el de Segur en streaming. Espero que no. Porque igual no lo oigo. Espero que no porque igual no lo oigo. Espero que me llamen y me digan... Oye, que vamos para allá. O sea, tengo aquí el teléfono para cogerlo por si acaso. Pero si no es el caso y llaman, igual no me entero. Por lo que sea. Estoy ciego, ¿verdad? Estoy cieguito, ¿verdad? Sat, es seguro. Ya sabes cómo va. Que igual ni llaman. Ya lo sé, pero... A ver... ¿A ti qué te he hecho? ¿Solo te he hecho rayo? Pues... Vamos a... Vale. Perfecto. No lo sé. No lo sé, Iván. No... No tengo ni idea. Vamos a hacerle Mufudine. ¡Mufudine! Que es una vez que si se le congelan las alitas... Aquí falla, madre mía. Joder, tengo que quitar al idiota este, macho. Madre mía la que me va a dar. La que me está dando. La que me está dando. Madre de Dios. Nada, a curar. Por eso, que seguro entregué algo antes de lo que pone en la web. Es como pedir con una cucaracha que haga un unicornio. Ya, pero es que pone que me llega antes de las 8 de hoy. Yo creo que va a llegar mañana. Pero no lo sé. Entonces... A saber. Ah, echarte un hielito. Vale, resiste hielo. Perfecto. Con este le dispara, vamos a darle rayo. A ver qué pasa. A ver si le da. Si le da. No hace nada. Voy a quitar a... No puedo quitar a Ryuji. Voy a quitar a Morgana por... Makoto. Joder, macho. Me está poniendo a pared de un burro, eh. Vale. Se ha depurado el hombre. A ver. Vamos a darte un Freidine. A ver si te gustan las apirinas. Que tiene nombre de eso. Vale. ¡Hombre! Por fin. Para ahora. No le voy a hacer daño, pero... Compradme un segundito. Solo un segundín, eh. Ya estoy. Ya estoy. Sabéis eso, eso que piensas que te están llamando porque no oyes muy bien porque tienes esto un poquito alto y... Creo que me están llamando No me estaban llamando Vale, pues nos hemos cargado al águilas asquerosas Me parece que me va a volver a tocar Alguno de esos Así que voy a quitar al de No, yo no hago esas cosas Voy a quitar al de rayo Para que esté débil a viento Para que no me fusquen todo el rato Vale Vale, vamos a cambiar a Ryuji Voy a meter a Aru Voy a meter a Aru Bueno, yo creo que así, más o menos A hacer equipo de chicas, venga A hacer equipo full chicas Venga Why not Vale El nivel máximo es 250 Es curioso este juego ¿Este? ¿El Persona? Si voy por el 50 Pero visualmente solo marca hasta el 99 Lo dice es el Shin Megami Tensei 3 Y los stats solo se pueden subir hasta el 40 Aunque en realidad suben hasta el 85, ¿no? Siguiendo la lógica Vale Vale Vamos a ver, traga perra Venga, vamos a coger esto que son dineros ¿Eh? ¿What? Esta está desactivada, vale No, solo hasta el 40 Es rarísimo No, el Shin Megami Tensei Es rarísimo Sí Mira que nombre tiene Shin Megami Tensei A saber lo que significará Sé que lo sabes No hace falta que me lo digas No hace falta Vale, vamos a activarla desde otro lado Un sitio memorizado Ah, hay enemigos por aquí Oye, ¿puedo jugar a las máquinas? Por lo que sea ¿O no? Igual no Pues no No parece que pueda Que pueda hacer nada Me va a cargar a este señor de aquí ¡Uy! ¡Es una coneja! ¡Uy! Hostia, vaya Vaya, vaya, ¿no? Joder Vale Vale La que me interesa es esa que es de Vilaline La coneja tela, ¿eh? O sea, estaba como muy desproporcionada O sea De la uno pasa por una grieta Chocaría por aquí Y por detrás Cusinada es bastante buena como healer ¿Quién es Cusinada? Ah, la Cusinada Pues la he fusionado Por lo que sea No Tampoco tengo mucho problema Con el Curar la mitad de él Este ya me Me deja bastante Bastante bien Magarula Magarula ¡Uf! Bueno, este me lo cargo a todos ¡Madre de Dios! A ver Tú Cúrate un Cúrate un poquito Anda Que te falta vida Y mítele una hostia Como si no costase ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, qué bien El equipo full chicas Dando caña A ocurrernos Que no sabía que Sala tenía un poquito Abajo Eh, a ver Todo tiene Pero es de edad pervertido También es menor de edad Vale Pues primero por aquí Que parece que no hay salida Podré Podré hacer algo ¿Qué haces? Tú Aquí las perversiones las llevan estos Oye, por cierto ¿Dónde está? ¿Dónde está el carro? Tengo flujo ¿Dónde está el carro ese Con ruedas Que es un nepe? ¿Dónde está? ¿Dónde para? No Espera ¿Makuga qué era? Me dio a todos ¿No tienes alguno que tire solo a uno? Por casual Este Para salvar Venga Vale ¿Vale? ¡Luku! En mementos en los últimos pisos Si no recuerdo Si sale en algún palacio Vale Yo es que pensaba Que salía en algún palacete Me da pena Que no salga en ningún palacete Que fuese Al lado de las conejas Quedaría bien Al lado de las conejitas Por lo que sea Quedaría Probablemente Quedaría A tono Por lo que sea A ver ¿Puedo subir aquí? ¿Me puedo subir aquí? ¡Me quiero subir aquí! ¿Cómo? ¿No hay nada por ahí arriba? ¿En serio? No te creo Uy Hola Mierda Me ha visto ¡No! Vale Me falta fuego Y golpe Debilidad A esto Vale Pues le voy a dar una hostia Para ir Para ir haciendo ¡Hala! ¿El buitre arrogante Se querrá venir conmigo? ¡Ah! ¡Ay! Vale Pues nada Pues le metemos No quieres que salga Porque creo que es de nivel 60 Y pico No me acuerdo Pero vamos Era nivel alto Vale Pues nada Vamos a tirarle un fuego A ver si Nada Es Tiene Este va a ser débil A eso Y ya está Y nada más Igual Igual si te pego Sin más Ya estamos Joder Estoy gastando con este Claro Tengo todas las magias con este De pegarle a todos Entonces son todos de 16 Todas las magias Estoy gastando PES Pero Pero como si no costase O sea Está siendo un terrible Uy Hola Sí Ese invitado está gastando Un montón de dinero Que se crea que está en racha Luego lo que era todo En la última ronda Sí Ah y ahí no tengo que hacer nada Hola Vengo a lurkear Porque persona Y estoy en Discord Con un colega Vale Javi Vale Si no te gusta persona Entiendo Que no te hace mucho tilín Ya lo siento Ya lo siento Estoy a full con persona Lo siento mucho Pero te agradezco Lurkeito Muchas gracias Esta está desactivado Madre mía También está desactivado Es un tío raro Bueno no sé Igual quiere jugar El persona Pero creo que era Que no le gustaba ¿No? Es raro Es un poco raro Vamos para arriba Tú Uh Me he pasado Irán No sé lo que significa Ni sé lo que hace Ya lo miraré En algún momento Tampoco Tampoco pasa nada Vale Vale y aquí ¿Dónde voy? ¿Eh? Uh Mira donde estoy ¿Qué hago aquí? Uy Dios mío A ver Opciones O sea Solo bajar ¿No? Pues muy bien Bonita vuelta Que hemos dado Ya lo sabías Eh ¿Cómo? ¿Qué me he saltado? ¿Qué me he saltado? Si no me he saltado Nada ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? Esto sigue desactivado ¿Qué me he saltado? Por favor A ver ¿Esto? Que lo único que me falta Es esto ¿No me he dejado una? Ah Dale Sí me he dejado Es que por aquí puedo bajar Vale 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 No tengo No tengo un triste golpe De Mira Este puede ganar Egallón El Egallón Me serviría Este va Este va Está en nivel 29 Y no gana un solo Una sola Esta más ¿Qué demonios? O sea ¿De qué me sirves? Arsén Arsén ¿De qué me sirves? No me sirves de nada Arsén Eres con diferencia El peor bicho que tengo ¿De qué me sirves? Arsén Joder Arsén Por favor A ver ¿Estos qué les pasa? ¿Qué tienen? No sé No sé ¿Qué tienen? Pues nada Vamos a Vale Si tú quieres Oye No sé No seré yo El que te diga Que no A estos no los tengo Igual me conviene Cogerlo Concédenme tu poder ¿Qué? ¿Qué ha dicho que es? No ha dicho nada ¿No? Desata la ira de nuestro padre El futuro de la humanidad Depende de ti Graciosas El destino de la humanidad Depende de ti Deja el futuro en mis manos Hablas con una claridad príctina Tu determinación es muy convincente Ahora permíteme preguntarte algo sin rodeos ¿Serías capaz de sacrificarte para demostrar que amas a nuestro padre? ¿Qué es la veneración? Soy un tío gracioso Hombre En fin No sé cuántos espacios me quedan Creo que ninguno Me da que ninguno Vamos a ver Me da que ninguno No, no me cabe ninguno ya ¿Y este qué tiene? Si no tiene nada, tío Por favor Débila esto Resiste, niega No me gustas Lo puedo quitar Lo puedo tirar para atrás Ah, mira Se pueden borrar Vale A ver qué tienes tú Si es que no tiene nada Esta la voy a borrar Fuera A ver, tenía Espera Tenía yo por ahí Un Un TXT De los que tengo que quedarme Estrella justicia Papa templanza Espera Llorofante Vale Este es papa Este es el papa Este lo voy a tirar Y este ¿Y este qué tiene? Tampoco tiene nada Es que no tiene nada Flux, flux Hola, Lion Justicia es la que chillada Pero tengo otro por ahí Tengo aquí el principado Que esta sí que tiene cosas Esta tiene un huevo cosas Con esta puedo hacer mil historias Pero es que con el resto Macho Es que no puedo hacer nada Este A cascarla Estrella ¿Quién era estrella? Estrella es A ver, a ver, a ver Estrella es Yfumi Así que este me lo tengo que dar Hermitaño es Futawa Así que me lo va a quedar Este Este tenía cosas Este tiene cosas Este tiene cosas Este tiene muchas cosas Este tiene cosas Y Arsene tiene cosas Bueno Me quedan tres huequitos Para hacer cosas Lo cual es bien Así Fusiónalos Pero es que Quiero coger a gente de aquí O sea Aquí quiero coger gente Entonces De momento Oye ¿Y todo esto que hay por aquí? ¿Qué? Que me estoy yo saltando aquí Cosas Pero 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 Quiero coger gente de aquí Pero Claro Tengo que poder A ver Uh Mío Mira pues ya he cogido la de aquí Ya me da igual todo Ya he llevado Ah ¿Qué tal Lion? Ya me da igual todo Ya puedo Ya puedo ir directamente A Con un dolor de cabeza Curioso No ha sido buena mañana Sí que te andaban Los que te tienen que llevar las cosas Que si no puedo Que si se me ha atascado el palio entre los dientes Y no puedo ir Y etcétera Etcétera ¿No? Eh Y esto que ya Uy me lo he saltado todo Que guay Vamos a abrir la puerta Esta Uy no No puedo abrir la puerta Ah sí Sí puedo abrir la puerta Esta Más que los que tienen que traerme cosas Son los que les pido cosas Pero bueno Sí bueno Pero te las tienen que traer ¿No? Les digo No sé Joder He dado toda la vuelta Macho A ver si puedo subir Por el otro lado No me gusta dejarme Cosas rojas Por ahí No me gusta No me gusta Tengo un toque De que tengo que desvelar Todo el mapa Por lo que sea ¿Vale? No quiero Tener No quiero tener que gastarme otra vez Eh Vale Dale A Hidine No quiero tener que gastarme otra vez 400 flores En comprar la puñetera calaverita Entonces Concédeme tu poder Vale Guay Está feliz Si le cuentas algo gracioso Quizás te siga el juego Feliz O sea Está alegre Humano insensato Este es el territorio de nosotros ¿Por qué tú seguir viniendo aquí? Vosotros humanos ¿Qué pensar? ¿Me quito los zapatos? Vale Tú quitarte los zapatos No sentir vergüenza Oye humano Tú parecer joven Tú estar todavía en la edad De depender de otros No Tú volver a brazos de madre tuya Tú necesitar dormir siesta Todavía no tengo sueño Eh 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 No Esperar que tú dormir siesta Y no matar a mí Pero parecer que yo no salir de esta Bueno vale Al menos me lo llevo Eh La cosa es que Tú deber tener claro Que la señorita Nihijima Ser mucho más fuerte De lo que tú pensar Cojona La cosa es que me pongo en contacto con ellos Para que me pasen factura Y les hagamos transferencia anticipada Y tal Es para comprarle a ellos Y tardan ocho siglos Ya Lo sé Lo sé Pero todo lo que no sea una compra inmediata No cuenta ¿Vale? No cuenta Entonces Bueno Son Son Hay gente muy rara Cuando no Cuando no necesitan realmente Las ventas Sudan bastante de las cosas La verdad Eso sí En el momento en que necesitan las ventas Vamos Van a Van a tope Pasa siempre macho Yo no sé La gente Cuando les va bien Parece que no quieren hacer bien las cosas Y es que Funcionan todas las empresas así Y es Muy raro Joder Mirad cuántas tragaperras One play 5.000 coin Ese debe ser el salón principal De las tragaperras Vaya Esa 10 es enorme Vayamos a verla Joker Y si no quiero ir a verla ¿Qué? Espera Hay bichos por aquí ¿Por qué hay bichos por aquí? Tengo un par de proveedores guays Uno en su página Lo gestionas todo a tú Contra el reembolso Y ala Y al otro le dice Sírveme dos motores Y al día siguiente O al otro lo tienes Y te lo cobran a 60 días ¿El qué? ¿Es enorme? ¿An? Prefiero no entrar en ese tema Hola conejita ¿Qué tal está? Mira pero qué perolos Madre de Dios Qué perolos Madre de Dios Vale Vamos a hacer un fongueo Necesito con esta Que necesito Aire Aire Tú tienes aire Anne tiene pinta de gustarle el tema No luego es súper modosita Luego es súper modosita Y súper recatada Y le da vergüenza a todo O sea No No A ver si me llevo a la guila En algún momento Esta es la modosita regatada Que luego en la cama Ja Bueno Si pierde Uy Ha salido otro por ahí Mira Pero mira Es que es alucinante Hay más cuerpo por delante y por detrás Que por el medio Madre de Dios Madre de Dios Espera ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué, eh? O dale ¡Purra! Pero por favor ¿Cómo te fijas en esas cosas? Porque destaca poco Es que ahora han destacado poco No se nota apenas O sea Tienes que fijarte mucho Porque si no No lo ves, eh Entonces es para que lo veáis vosotros Porque Os cuesta Os cuesta verlo Esto Está muy escondido Pero muchísimo Ay Dios mío Eh, que robes Si no me lo llegas a decir ¿Ves? ¿Ves? Es que os tengo que avisar Porque si no No os enteráis Mira La gigante La partida cuesta Cinco mil A ver Con las cerezas Se consiguen Cinco mil 50 mil Bueno Así conseguimos Todas las que necesitamos De una atacada O sea Que me van a dejar Me van a dejar Como mil doscientas moneditas Para cambiar por cosas Me podré comprar Tres o cuatro cositas Luego al final Madre mía En vez de busquemos por la zona He leído Busquemos a la zorra Hoy estoy Hoy estoy fino Estoy finísimo Estoy muy fino Esto de la lectura Vertical Me está empezando A pasar malas jugadas Madre mía Es que estaré Pensando Ay Dios mío Que calvario Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver El terminal Este que estaba Por aquí Vale Tenemos coneja A ver Tú Coneja Ven aquí A conejar Una duchita fría No la necesito Realmente ¿Qué te pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Qué os duele? A ver Esta era Y estas eran Me voy a quedar Con este Me estoy quedando Sin historias Vale De todas maneras Las poses De Anne Son bastante Sugerentes Por lo que sea De todas maneras La duchita fría Me la planteo Dármela después Los que dan Las poses La duchita Me la planteo Dar después Porque hace calor Estoy con esto Y apenas lo noto O sea Está echando aire Pero apenas se nota Echa aire caliente Entonces Mueve un poquito El aire Pero ya está Entonces Está la cosa A ver ¿Dónde estoy yo? Uy ¿Cómo subo ahí? Quiero subir ahí Déjame subir Oh Y date en fuda No sé lo que es La verdad Creo O sea Todas las cosas Que han puesto De recuperar vitalidad Se han tenido que inventar Nombres ahí ¿Para qué? Es modelo Tienen que ser Sugerentes Depende de lo que te pidan No a todas las modelos Les piden poses Sugerentes A veces se las piden Poses naturales Sin sugerición De ningún tipo Vale Jejeje Veamos Desde esta terminal No Parece que hay Varios paneles de control De distintos colores En esta zona Solo necesitaré El rojo Y el verde Que son precisamente Los dos que hay Jejeje Muy bien Ay Vale O sea Tengo que volver a pasar Por todo lo que he pasado Espero que no vuelvan a salir Los tipos Por lo que sea Eh A ver Si Van a salir los tipos Porque he pasado pantalla Cojonuten Pues muy bien Pues vamos a matar a todos otra vez Ojo Que mala leche De verdad Que mala gaita Uff A ver Señor Yo estoy en modo farmeo En el Shin Megami Tensei Yo es que ya he estado farmeando Me he hecho Me he hecho esta mañana Tres horitas de De metaverso Entonces Bien Vale Y este era de El fuego Vale Pues mira Te voy a pegar Te voy a pegar No es nada personal Te voy a pegar En el curro en un ratito Me he puesto un gacha Que tengo Y he conseguido objetos De un evento No juegues gachas Hombre No juegues gachas Los gachas son Nos sacan a cuartos Hombre Mira 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 Lo que ha pasado con Espera No me he equivocado Ah no No me he equivocado Mira Mira lo que ha pasado Con el gacha El este El celda gacha El gacha celda O sea Esa gente Ya se puede retirar A Makoto Si que le ha tenido yo Un Cuanto más acelero En la Ahí va Joder Que Guau Me ha venido Uff Espera Que sabe esto Espera Tía Me ha venido muy fuerte He comprado He comprado Una moto De algo Has pensado Demasiado Makoto No En realidad No Y estos O sea que eran débiles O sea Son todos los débiles Joder Cago en la leche Nada Vamos a gastarnos 18 Cosas De estas Venga No me he pensado Demasiado A un Makoto Realmente Como me lo he cargado De un golpe En serio Shard recupera PE ¿Por qué? Eso no ¿Eh? Eso ha sido al azar Completamente ¿Verdad? ¡Hala! No he pensado Demasiado Nunca No puedes pensar Demasiado en Makoto Todo lo que pienses En Makoto Estará bien pensado ¿Vale? No es desperdiciar Pensamientos Ni mucho menos Entonces Dale un Freidine Makoto Que tú sabes Darle con la moto Y esta tiene El psiconético También nos han dado El psiconético gordo Y no me parece bien ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Orslo! ¡No te vayas! ¡Orslo! Este da experiencia Mucho dinero Vale, es bien 32.000 de dinero ¡Muy bien! Y Arsene sigue subiendo de nivel Pero como Como a Arsene No le dan más Más habilidades O sea Arsene Arsene Es terrible Porque no No gana habilidades Es horroroso O sea No tiene sentido Arsene Como que amarillo ¿Pero? ¿Cómo? ¿What? Pues me faltan paneles Me faltan paneles Aquí Esto me ha dejado Un poco Un poco Un poco Roter Me ha dejado Un poco rotito Me faltan paneles Aquí me faltan paneles Puedes hacerle aprender Lo que quieras Mediante cartas Que puedes duplicar Con el borrón pintor La verdad es que Tengo muchas cartas Arsene Es para que te lo hagas A tu gusto Hostia Pues un Arsene Con Las magias fuertes Simples de cada uno Y el otro Con todas las Múltiples de cada uno Podría estar guay Lo ver Lo Lo comprobaré Lo comprobaré Por lo que sea Lo comprobaré A ver Kuga Dale a este señor Adiós Ah vale Que todavía quedáis Vamos con la señorita Sorpréndeme Hostia Este no lo he visto Espérate Espérate Uy que buena pinta tiene Makoto Makoto va Makoto va Vamos Makoto va Ah Ah Que impresiona Ay Dios mío Eh Lion Vete a darte una duchita Anda Por favor Uy pues podría Podría preparármelo Ahora Ahora que lo dices Tengo aquí los objetos Que demonios Espera Solo tengo esto No tengo más cosas Tengo más cosas No tengo solo eso Tengo muchas más cosas Necesito una sala de descanso Necesito una salita de descanso Tengo cosas Tengo cosas No tanto No tengo 아직 Eh Eh Persona Sacribuir Persona Para Hacer Cartas ¿Seb thus Tienes Pero Tienes No Que No Que Toda Tu Ahora Vale. Adiós, conejoneja. ¿Y este cuál es? Vale. ¿Y dónde está el otro? Encontré el panel verde. O sea, no me decís dónde está. Mira cómo aquí no... No lo había visto. Estaba a buscar a la... ¿Quién? ¿Está hablando usted de mi doctora? O sea, un respeto hacia esa señorita de buena cuna, ¿eh? Vamos a tener... Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Estoy a dos clics de un baneo. Mira cómo... Eso, eso. O sea, que fiquemos personas. Javi, olvídalo ya. ¿Vale? O sea... No creo que venga más. O sea, no sé qué pasó. Bueno, sé qué pasó, pero no sé por qué se enfadó. ¡Ya está! ¿Vale? O sea, olvídalo ya. Ya está. O sea... O sea, ya se ha dejado hasta de seguirme incluso en la PlayStation. O sea, mira tú. Déjalo ya. Ya vale. Ya está bien. A ver. ¿Dónde coño están las... Si yo ya he encontrado... O sea... No hay más paneles. ¿Dónde tengo que buscar más paneles? Sí, sé por qué se enfadó, pero no debería. O sea... Entonces, bueno, no sé. Oye, cada uno... A ver, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el otro panel? No he visto más paneles. No he visto más paneles. A ver, aquí voy a intentar... Ponerle cosas al señor este. A ver, objeto... Tutú... ¿Pero solo tengo esto? Si tengo 100... Si me han dado 100 millones de cartas de cosas. Iván y él son pueblos opuestos. El se fue Iván Tergao la cosa sin cruzor. No, a ver. Es muy sencillo. No quiero peleas aquí. Ya está. O sea... Si tienes peleas, pues... No hay nada que hacer. Si las normas son muy sencillas. Solo hay una norma. Respeta y será respetado. O sea... Ya está. Es lo que... Creo que es lo que pone cuando entras al chat por primera vez. Intenta llevar un estado de mable y si no, pues tenés. Pues ya está. No hay más. Pues qué bien que no tengo... No tengo para hacer nada. Qué guay. Pues qué guay. Pues nada. Pues fuera. ¿Qué decías? Que fuese a buscar cartas, Ed. Pero no. Tendría que... Tendría que meter unos cuantos. Y no me apetece. Así que... Vámonos. ¿Alguien sabe dónde están los paneles? Porque es que no he visto ni uno, eh. O sea, os lo prometo. A no ser que estén aquí donde los dados. Que va a ser que no. Que por supuesto que no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hay paneles que no he visto yo ahí. Hay paneles que me han fallado ahí. Que no están. ¿Aquí dónde salgo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. A ver, paneles. Vamos a buscar. Espera. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Por aquí? A ver, paneles. Vale, no, no quiero eso. ¡Paneles! Pues nada. Te necesito que cargar otra vez. Porque he vuelto a... Vamos a entrar en este sitio. Disputa ahí a dónde están. No hace falta que lo jures. ¡Flujo! ¡Flujo! ¡Oh! He atrapado gota de espíritu. O sea, ¿ahora cuando pego robo? Joder, qué bien. Espera. Gasta menos. Total. Adiós. Adiós. ¡Para! ¡Perra! Pues nada. Oye, el equipo, chicas, funciona bastante bien, ¿eh? Me han dado una gota espiritual. ¡Qué rico! Eso te curaba 10 PS, ¿no? Vale, pues guay. Que no, no quería pelearme. Quería pasar de él. Por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Qué calvario! ¡Venga, dame PE en algún momento! ¡Te doy PE! Tengo un mensaje No lo voy a quitar No me apetece Os aguantáis A ver Esto que lleve Vale, igual hay por aquí algún panel Por aquí está claro Que ese panel ya lo hemos hecho Voy a irme para atrás A ver si me he dejado algo por aquí Uy, mira, un panel Pues este no lo había visto yo Rojo y verde Vale, pues me faltará otro Por ahí, perdido De la mano de Dios Que no he visto Porque voy corriendo a todas partes Pues mira, estará por ahí al fondo Pues por ahí estará Ay Date la vuelta Gracias, majo Eh... Joder, cojonudo Gracias, Makoto Por salir la primera Vale Esta decías que era buena, ¿no? La acusinada Como healer Me la va a quedar No me importa Pero deberíamos No es necesario Vale, ya tengo acusinada Con lo cual Ya tengo la healer A ver ¿Dónde está el... No está ¿Dónde está el... ¿Eh? Estoy dando vueltas Todas las que quiero y más Madre mía A ver Este era Vale, no Pero si le meto Si le meto una buena Yo ya... ¿No es técnico esto? Vale Ah, no Ese sí Ese es con... Sí Leopardo cruel Arde de furia Hola Tío Pero leopardo No seas cruel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! El leopardo cruel Se ha venido abajo Bueno, no Se ha venido arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, leopardito! ¡Ay, leopardito! Anda Explota Poco daño vas a hacer Pero bueno Sí, por supuesto Dale, Anne Todo tuyo No sé a quién le vas a pegar Pero todo tuyo Ah, los dos Estupendo Toma ya A ver Quiero A ese ¡Ah, hombre! ¿En serio? La gota espiritual Me viene bien Me lo va a quedar ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... ¡Hala! A Freddy Espárragos Si he hablado antes con él Juraría ¿O ha sido con el águila? No, ha sido con el águila No ha vuelto a salir Desde que se ha pirado Me ha cogido manía A ver Vamos a ver Joder, es que no A ver, ahí arriba no había nada ¿Dónde había uno? Allí había Otro Tiene que haber otro Por aquí No, por aquí no Ahí está ese Que ya lo había mirado Que no es el que nos tocaba A ver Por aquí Aquí está el verde Joder ¡Cabo en la leche! ¡Cabo en su cofre! ¿Cómo lo voy a ver? ¡Por favor! ¡Mala leche! Es un ejemplo puro de capitalismo Te cobran por todo No, un ejemplo puro de capitalismo Es Animal Crossing Ese es un ejemplo puro de capitalismo El que te cobren por todo Es cosa de todos los juegos O sea De hecho, aquí también te cobran por todo O sea Te cobran hasta Aquí te cobran hasta el puto metro Tío O sea ¿Sabes, no? Ay Que me cobran por curarme, coño Pues normal Pues claro Pues como debe ser Que es un puto demonio Y lo que se gasta en tiritas ¿Qué? Hay que pagar esa mierda Y el alcohol que te echa ¿O qué? O te cura salivazos Podría ser Siendo esta saga Podría ser Básicamente mi objetivo aquí Es el tragaperra gigante A ver si es la que cubre 5.000 monedos Y será posible Ah, eso es una divertida Dame un segundo Me gusta Solo da una tasa de victoria De 10.2 La verdad es que no sé Si funcionará bien Perderás dos veces De cada 10 Eso tiene su riesgo Debería ser suficiente Vale Vale Sí, vamos Ya hemos mirado todo Así que Hostia Espérate que hay dos conejas Ahí hay dos conejonejas 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 Venga va Eh... Sí Dale Va a fallar Va a fallar Seguro Seguro No, mira Ha acertado Quiero jugar otra vez Quiero jugar otra vez Quiero otras 50.000 Para forrarme De cosas Que nos curen A todos Vale ¿Ves? Akechi está conmigo Yo quiero jugar otra vez Yo quiero jugar más Quiero ganar No, este no puedo jugar más Vale Pues nada ¿Puedo jugar en estas de aquí? Ah, mira Hay máquinas Eh... Preparas Es que lo que venden Es bastante Bastante guay A ver Débil al viento Magarula Y esas son débiles A fuego La ludopatía No, es que Es que lo que te dan Es bastante Bastante gordo O sea Venden una cosa Que cura Todos los PS Y todos los PS A todos los del grupo Por 360 monedas Que es como Por favor Quiero 50 de esos A ver Tú ¿Qué es eso De esquivar el fuego? Por favor Entonces Si puedo comprar Unas cuantas más De esas Vamos Sin dudarlo De todas formas Siempre que hay un casino En un juego Lo suelo petar Sobre todo en los En los Dragon Quest Que siempre hay casino Lo peto siempre Venga Vamos a jugar Ahora que está Ya para ganar ¿No? ¿Ve? Sí He jugado otra ronda O sea Gano 10 de cada Gano 10 de cada 2 ¿No? No No, pierdo 2 de cada 10 Vale Este es uno Este es otro Y ahora a ganar A ganar Pero coño No me devuelvas la apuesta Dame Dame 3 7 Venga ¿Qué pesadilla macho? Venga Dame cosas No Que quiero los 7 Dame 7 Seguro que está 10 a 2 Seguro que está 10 a 2 No creo que esté 10 a 2 A ver Esto sería 360 Con 2.000 Tendría para 6 Bueno Por 6 Cuando llegue a A 52.000 Me voy ¿Vale? Está 10 a 2 Con la grande Melón Pero con esta también Se supone que gano más ¿No? Yo quiero llegar a A 52.000 Cuando llegue a 52.000 Paro Ya está Ya paro Ya está Ya está Ya está Ya me voy Adiós Uy Espérate Ahora tengo que Recorrerlo todo Uy Está feo Esto Esto está feo Ah Bueno No Nada Nada Pues al final Me he quedado Sin aguilucho Vamos a guardar Por cosas Me gusta Guardar las cosas Eh no Vamos a guardar Y voy a cambiar Equipos Porque los otros Habrán recuperado ya Todo el PE No Si Mira Haru no Haru Akechi todavía no Vale Eh Hay muchísimo De De maldición Y bendición En este En este Cacharro Bueno Yo creo que así Vamos Guay Necesito PE Es como si no Costase Madre mía Makoto está tocada Voy a poner a Ryuki Y a Haru Haru está bien Haru la voy a dejar Todavía A Yusuke Por supuesto No lo voy a poner Porque no No me gusta No me gusta Ni un poco Así que No A ver si tengo Cosas para curar Aquí PEZ Si claro A ver PEZ Quiero PEZ Botas espirituales Venga 1 2 3 4 Bueno Estas van a ir recuperando Poco a poco Así que Voy a poner a Kechi Y a correr Y nos vamos Ya estoy Estaba viendo un vídeo De Jagger Que tío más payaso Pero como me río Con el humor Absurdor Absurd Absurdor A mi me gustaba antes Pero Desde que empecé A hacer la peli Creo que ha salido Bastante la olla Le he perdido La gracia al hombre Espera ¿Dónde está? Ah Hasta aquí Hola señor Quiero eso Espera Todos los PEZ Y PEZ De todos los aliados Esto es Como que uno Solo hay uno Solo hay uno Viste la mierda ¿Y para qué me he vuelto yo loco? Desgraciado Hijo de Perkins Asqueroso Yo pensaba que podía comprar ¿Qué haces tú ahí? Venga Yo creo que se le fue la olla Al nacer Es posible Vale, sí Ah ¿Qué? Anda que la De hecho casi prefiero a la otra porque con esta si me acerco Igual me pincho Os lo lleva aquí Más que nada ¿Cómo que ya se iban? Voy a subir el ascensor Un trío con las dos Con Sai y la doctora Sí, podría ser Yo con Sai y la doctora Yo tiro con las mayores Ahí vamos bien ¿Qué sigue eso? Asesor definitivo Este tiene una pinta de ir a... De ser débil a maldición Que no fue con ella No, pues no Pues bendición Resiste Vale, tiene viento Con lo cual, rayo Es lo suyo Ya Oh, un especial Dale, dale Uy, este no lo he visto Espera Qué raro que este haga comida Hostia, este me ha gustado mucho Qué cracks Es que joder No se puede comer tranquilo La música de los Sin, Megami, Tensei y los Personas son la hostia Quizá porque usan el rock Rocksoft ¿Cómo lo llaman en J-pop? El rock de aquí es J-pop de allí El J-rock de allí es Death Metal aquí Van un paso por encima Van un paso por delante Saben usar las guitarras eléctricas Lo cual hace Que el pop Con la guitarra eléctrica Bien usada Que meten muchos elementos de rock Quede muy bien Y luego aparte pues Como allí hace muchísima gente música Pues También También ayuda Daño de viento grave Eso es bueno Lleva siendo hora Sí, Odine ¿Qué es eso? Daño psico-nético grave Muy bien Lleva siendo hora Señora del antifaz A ver La música en Japón Generalmente es muy buena Cuando no se les va la olla Hacen cosas bastante guays Lo que pasa es que Lo que allí es bastante guay Aquí No se lleva tanto Porque no es menos comer Un saludo Sigue Gracias. Gracias. ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Ay, Dios mío! ¡Son unos dibujos! ¡Por favor! ¡Relájate! ¡Son unos dibujos! ¡Estos son unos dibujos! ¡Teo! ¡Relájate! Es que aquí no me veía la mano, pero aquí sí. ¡Relájate! Sí, la coca, pero mientras no venga la poli estoy bien. Sí, la coca, pero... ¿Eh? Esa frase tiene una construcción bastante extraña. Que no llego a comprender del todo. Por favor, te agradecería que la construyeses bien para intentar adivinar lo que intentas decirme. Transmitirme con tus palabras. Ojalá no tuviera que oír eso de la boca de la propia Sae. Tenemos que salvarla juntos. Ya, pues, vamos para allá. ¡Planta alta, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡No puede! ¿Eh? ¡Vaya chinchada la poli! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 interesante vamos a a valer sólo sólo venden de uno en uno lo que tiene más rara macho nada, vamos a comprarlo todo ya está te has gastado más de 10.000 yenes, tu rango de miembro es negro, no puedes comprar todos los productos de rango negro tu pedido llegará pronto, sabemos que tienes ganas de recibirlo pero sé paciente, esperamos volver a verte pronto vale, pues nada ah vale, y no corre el tiempo cojonudo no sé si terminar los las cosas que tengo por aquí, el punch, vamos a jugar al punch out a ver qué tal al punch de out qué bonito es utilizar nombres parecidos para no pagar derechos de nada qué bonito es vamos a la técnica que total un viejal es raro ahí de pie curaría que el punch out no te decían nada simplemente empezabas a pegarte con gente y ya estaba vale 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 o sea, este tiene mezcla mira como hace los quick time events sin quejarse ay Dios, qué pesadilla pero esto es un minijuego joder, no es una mecánica del juego hostia es un minijuego tío no es peleándome contra un jefe final que de repente dice pues te voy a meter un quick time event porque me apetece para que no puedas ver la escena de la hostia que hemos grabado aquí te voy a poner botoncitos por la pantalla para que tengas que fijarse solo los puñeteros botoncitos en vez de ver lo que tienes que ver de verdad por lo que sea mira, estoy a tope mira, mira mira, estoy a tope soy un erudito con corazón de león trascendental angelical e irresistible ala me voy a cascarla ay, podía haber aprovechado para leer ahora que me doy cuenta soy idiota podía leer de flores de pesca tengo libros bueno, si no ya leo ahora como es esto estanques santuarios cuando compro yo este libro ese no lo he comprado yo el renacer de la city match asakusa nakamise uy esperate un segundo ha llegado el paquete ahora vengo disculpadme un segundito gente despedida si no hay qué a si no hay si no hay si no hay a hay si nada hay pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una caja con un disco. De momento voy a hacer un unboxing de sacar esto de aquí y mandar esto a cazar. Returnal. Returnal. Este luego le hacemos el unboxing, ¿vale? De momento vamos a continuar jugando a cosas. ¿Dónde está el mando? Aquí. Un traguito de café. ¡Qué rico! Pues ha llegado antes de lo que pensaba, la verdad. Esto de que me entreguen las cosas de forma puntual y antes de la fecha de entrega me parece, siendo seguro como es, me parece alucinante. Igual es que ya han puesto mi dirección en la lista negra y saben que me quejo si no llega. Entonces pues ya lo han incluido por lo que sea. Bueno, vamos a ver. Una zona con lo viejo y lo nuevo. Vale, estupendo. Pues ya me he leído a la revistilla. Renacer de Sitamachi. La Tokyo Skytree también me parece un destino turístico popular. ¡Qué interesante! O sea, me salen dos sitios entonces. Asakusa o Siache. Ah, vale, que están las dos cosas, vale. Vale, perfecto. Muy bien. Esa le encantará a Anne, por ejemplo. Que le gustan los festivales. ¡Hola, Kechi! Buenos días, ¿sabes? Una cosa de tarde, sí que estoy que me caigo de sueño. No se suponeríamos hoy. No creo que vuelva a quedar contigo en privado. ¿Por qué? Ah, vale, cuando acabe la misión. Es que suena a eso. Cuando os disolváis, la gente buscará al culpable de los episodios de descontrol. Pero hasta entonces sigamos trabajando en equipo. Bueno, me voy. Vale. De Returnal no veré mucho, ya que lo quiero jugar yo y no quiero spoilers. Bueno. Iré alternando, de todas maneras. Entiendo que Returnal tendrá como... 30, 40 horas de juego. Me imagino. Así que iré alternando con otras cositas. Pero el hecho de tener el primer juego de PS5 con gráficos de a ver qué puede hacer la máquina. Me va a molar verlo. Veo 20 años en la docencia. Este ha sido el curso más alocado de mi carrera. Como diría los jóvenes, esperemos que la paz más atrape a los compadres. Oh, vaya. Te ha llegado el lunes, como dije. Eeeh... Eeeh... A ver. Que... Que... Que no. Que no. Que no. Que seguro aquí funciona mal. O sea, esto ha sido suerte. No ha sido otra cosa que suerte. Y ya está. A ver, que tenía razón y lo sabes. Te lo dije. No te va a decir nada. Que luego todo se sabe. No te va a decir nada. Que luego todo se sabe. En fin. Eeeh... Que... Que vamos. Yo también quiero un Iván que me mande cosas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Eeeh... Al final... A ver, que mola mucho que te regalen cosas. Pero te sientes raro. Yo ahora mismo me siento muy raro. Ja, ja, ja. Me siento rarísimo. Ja, ja, ja. Eeeh... Pero bueno, oye. Que no. Que no pasa nada. Eeeh... Se lo agradezco mucho. Pero me siento raro. Si es lo que hay. Te han regalado una PS5. Un Returnal. Un Demon's Souls. Normal que te sientas raro. Pues sí. Ja, ja. No es normal, cerdo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No. No sería mi sugar daddy. Sería mi sugar soon. Ja, ja, ja. En todo caso. Ja, ja, ja. ¿Existe la figura del sugar soon? Como que tu hijo que te paga todo. Ja, ja, ja. Te sientes sucio. Un poquito sucio me siento así. Ja, ja, ja. Me siento un poquito sucio así. Ja, ja, ja. En fin. Ay, que nos dicen por aquí. Te has dejado el mando. Sí, el mando. Verdad. Es que venía con dos. Ja, ja, ja. No, era un pack. Venía todo junto. Era un pack. Venía todo junto. Venía el Demon's, dos mandos y la consola. Era pack. Pack. Os preguntaréis por... Podían haberme regalado los negros ya que acaban de salir. Ja, ja, ja. No, gracias. Os preguntaréis por qué utilizo terminología moderna. Responde, NotGamer. Pues, porque es usted un moderno de mierda. La palabra pasma forma parte de la jerga Germanía. ¿Germanía? ¿Puedes decir el significado de la palabra pasma en la jerga de los ladrones? La tunicía. ¿Qué es eso? Esa era... Se va muy fácil, ¿eh? Eh... Eh... Sí, es que ahora venden todo en pack para joder boteros. ¿Qué son boteros? Dos mandos y un juego de un jugador. Eso es raro. A ver, si es que qué menos que tener dos mandos. Se te gasta el... Se te gasta el mando y no vas a estar jugando con el mando enchufado. Cambias a otro. Es que menos que dos mandos no puedes tener con una consola. O sea, lo raro sería tener solo uno. Lo que no entiendo es por qué venden ahora las consolas con solo un puñetero mando. Cuando yo me compré la PS2 venía con dos. Cuando me compré la PS3 ya venía con un mando. Y no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, porque... A ver, en la Playstation 1 lo puedo llegar a entender porque estaban conectados. Entonces, bueno, pues un mando tal, pero te venían dos igual. En la PS2 ya te venían dos mandos también. En la PS3 cuando ya empezaron a hacer lo de los... Lo de no conectarlos. Entonces te daban uno y te tenías que comprar el otro. Era raro. Es raro. Coño, dame dos mandos. La cosa es poder cambiar el mando o jugar con más gente. Si una consola está pensada para jugar entre varias personas. Entonces, es raro. Pero bueno. Mi PS2 solo tenía uno. Pero bueno. Yo cuando me compré la PS2 solo había opción de comprártela con dos mandos. Igual, igual después cuando... Creo que fue en la PS2 cuando pusieron los inalámbricos. Gracias, Javi. Probablemente fue cuando los pusieron con solo uno. Igual en la revisión de la PS2. Pero la PS2, la primera que salió, tenía dos mandos. Dos. Y creo que iban enchufados también. Creo que no eran inalámbricos. Sabes mucho sobre esto, ¿eh? Espero que la pasma te meta en el trullo. ¿Has cabrón? Su origen se encuentra en el Caló. Idioma del pueblo gitano. ¿Ah, sí? Hacía referencia al centinela que hacía guardia en un recinto principalmente militar. ¿Ah, sí? ¿Es de Caló? ¿Es Caló o Calé? No, es Caló. Tengo mucho Caló. ¡Nos inventamos un idioma! ¡Dale, Quillo! No, dale, Quillo no. Eso sería Andaluz. No. Sería como es. ¿Cómo dice Héctor? ¡Dale! No lo sé. Pero tenían calor. ¿Qué calor hace? Hace mucho calor. Tuve la PS2 gorda y la Slim. Ninguna me vino cuando mando. Chupo, no sé. Será que tenía yo suerte y... Y justo me pilló la ETA. No es más, es que eres un manco, es trope. Por cierto, Iván. Si me estás oyendo, ya puedes devolver el juego. Ya puedes decir que no me lo traigan. El returna ya está. Ya puedes decir que no me lo traigan. Que lo devuelvan. Pues claro que sí, papá. Papá o papá. Si soy un puto genio. ¿Qué estoy estudiando ya aquí? ¿Qué? Que se ha perdido el respeto por la PASMA. ¡Ja, ja! He escuchado a muchos adolescentes, pero creo que no le he leído esa expresión a ninguno. Además, se está esforzando tanto que no me daría pena corregirlo. ¡Ja, ja, ja! El esqueleto calavera matador tiene un ataque que se llama Andalucía. Tócate los cojones. A ver, es un torero. Tenemos que ir al juzgado en marcha. Por cierto, el orientador todavía no me ha dicho que ha terminado el trabajo. Yo estoy esperándole. Nos sentamos por detrás y ya estamos dentro. Mira qué bien. Sí, claro, porque los casinos son muy solemnes. Las conejitas van con una solemnidad andando por ahí que... Uy, espera. Estamos en un juicio móvil. No haga ruido. Son todos corruptos. Hay quien dice que si pagasen más a los políticos, no robarían tanto. En parte, no les falta un poquito de razón. El hecho de que haya políticos que cobren más que alguien que esté trabajando en un puesto del gobierno indica bastantes problemitas en este sentido. Cobran demasiado. Cobran demasiado. ¿Qué me estás contando? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Para... O sea, teniendo en cuenta que... que lo que decidan... que lo que decidan puede cambiar todo lo que pase en un país con toda la responsabilidad que tienen. No sé. No sé si cobran mucho o no. ¿Vale? Pero tengo claro que... Que algo hay que hacer para quitar... para que no haya tanta corrupción. No lo sé. La cuestión no es bajarlos mucho más porque si tienen que buscarse la vida si tienen que tener dos trabajos para poder pagar las cosas, mal. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Es una solución bastante complicada. Para la puta mierda que hacen que exponense en una silla y tocarse los cojones todos cobran demasiado. Bueno, la cuestión es que... deberían hacer otras cosas. Estoy hablando de... de cómo hacer que los políticos hagan lo que tienen que hacer. ¿Vale? No estoy diciendo otra cosa. Los diputados cobran una media de 3.000 euros. Vale. Muy bien. Teniendo en cuenta que el falso sueldo medio es muy falso. De España es de 2.000. Tener la responsabilidad... ¿No debería ganar más que un médico? Por ejemplo. Un médico gana mucho más de 3.000 euros. ¿Vale? Gana por los 5.000. Sí. Tiene mucha responsabilidad porque salva vidas. Pero es que los políticos están... están tomando decisiones que afectan a... todos. Entonces... Esa responsabilidad no debería estar mejor pagada. No lo sé. Son cosas que se me ocurren de vez en cuando. ¿Vale? Sin más. Eso es fácil. Ponme detrás de ellos con un látigo con puntas de hierro y ya verás cómo los hago trabajar. Si no, látegazo. Ya. Seguro. Seguro. Seguro que es tan fácil controlarlos. Sí, sí. ¿Y si no haces así? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¿Eh? ¿Eh? Hermanita. Luego hay auténticas obras maestras Como la pepera que decía que los trabajadores Cobraban mucho y la paba jugando al Candy Crush En pleno acto de la cámara Cuando me cargue alguno a latigazos Ya verás como aprenden O tú En la cárcel Esto está a punto de empezar Ya sabe que estamos dentro Ya podemos irnos Ha visto que se nos permite entrar a la sala Podemos acceder a la planta alta Cuando acabe el juicio Derechitos al palacio Que no asomes la cabeza leche Vamos a ver Para entrar en un juzgado Te miran lo que hay en la bolsa ¿No han visto al gato? ¿Qué cojón? ¿En serio? Ay Dios mío Vámonos a La zona de dados Aquí no Es Japón ¿Y qué? ¿No tienen? ¿No tienen? No tienen arcos Para mirar cosas La gente se casa con almohadas Y la familia los apoya Entrar con un gato Es lo menos raro Bueno Si tú lo hice Pues será 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 En la puerta no nos bloqueaba El paso Ya no está Es que es el aspecto Del control cognitivo Te va a dar un jamacuco Si sigues sorprendiéndote Así con todo En serio Es que es muy difícil de creer Ahí delante hay un mostrador Vamos allí primero Pone Defeat victory No victory or defeat Supongo que no pasa nada Por ir a ver Adelante Moneditas Moneditas Bienvenidos a la planta alta El paraíso de las apuestas Para empezar Me gustaría ofrecerles Un obsequio de bienvenida Vale Lo siento Pero solo ofrecemos Un obsequio de bienvenida Por tarjeta Además aquí tiene el mapa De la planta alta Vale Muestranos los premios Queremos cambiar nuestras monedas Por una tarjeta de miembro Tenemos premios Pero por desgracia Ese no es uno de ellos Como supone Llegamos a la planta de dirección Les aseguro Que necesitan tarjeta alguna Diríjanse hacia allí Eso suena muy sospechoso Bueno No podremos continuar Sin inspeccionarnos Pero no vamos hacia allí Vale Quiero premios No Quiero premios Uy eso es poker Vale Por ahí se va la puerta esta Y aquí que hay Vale Esta es la sala tal La vamos a guardar Muy bien Es verdad que nos quedaba Un 40% todavía De todo esto ¡Qué horror! Vale Vamos a ver el mapa Fue pequeñito ¿Me han dado el mapa? No me han dado el mapa Toco Toco combate De ruleta rusa Lo estás tocando El combate No he llegado Ni a poder atacar Antes de que me borraran A toda la parte ¿Le bajaste la dificultad? ¿Eh? Casa de las tinieblas Casa de las tinieblas ¡Horino de batalla! ¿Eh? ¿Ah, puedo bajar desde aquí? Qué raro Vaya salto de gráficos Cambio de jugabilidad Y tal El ME2 Pues Se supone que son remakes No debería saltar demasiado O sea Deberían ser parecidos ¿No? ¡Digo! El cambio Daga real ¿Quién usaba una daga? Tú puedes con ella Joker Además parece mejor Que la que tienes ahora Intercámbialas ¿No? Son remasteres Son remasteres Pero aún así Habrán remasteres Necesitado todo ¿No? ¿Le equiparan los gráficos A Tokiki? ¿O qué? Joder Que si es mejor ¡Hostia! Que si es mejor ¡Hostia! ¡Hostia! Voy a meter ahora ¡Madre mía! Y encima Suerte más 5 ¡Vuala! No he probado el segundo Así que no lo sé Es raro Sí, pero se nota muy diferente Más fluido en sus movimientos Etcétera Vamos, que será un remaster Un remaster Flojete Y sí, las mecánicas Son muy diferentes Del 1 al 2 Las mecánicas cambian muchísimo Luego ya del 2 al 3 Ya no tanto Pero el 1 al 2 Es una diferencia brutal Hay que bajar el puente Investiguemos por aquí Vale Voy a... Joder, me pica la nariz No sé por qué Pues nada Me voy a ir a los sitios esos A sacar cosas Vale, pues no me voy Ah, vale ¡Cien mil! Muy bien ¡Madre mía! Hacer lo mismo Doblar el total Vale Pues vamos Ya dijeron Que el que más tocaron Fue el 1 Que el 2 y el 3 Tienen menos trabajo Por no decir nada Hola Vengo a pelear Donde el dolor Se fragua Con las fulgurantes Ascuas De la vida Ah Que sois vosotros Ya nos había avisado La directora Sí que lo tendrá Pero lógicamente Son más actuales Luego que ¿Por qué eres un hater? Por decir cosas Que duelen Por decir la verdad No, no soy hater Pero a ver El 3 prácticamente No lo habrán tocado Porque ¿Para qué? Si el juego tiene nada Tiene muy pocos años El 1 sí El 2 vale también Pero el 3 Claro Es que el 1 es de 2007 Pero el 3 es que es de 2016 ¿No? O sea Tampoco 2017 No, ese es el Andromeda Calla Ese es anterior Bueno, igual 2012 es el 3 Bueno Tiene unos añitos Pero bueno Tampoco Tampoco habrán mejorado tanto No lo habrán tocado tanto No deja de ser un remaster Se verá un poquito mejor Y ya está Pero lo de Pero no necesitas ser tan retocado Lo que no me gusta A mí de los remaster Es que no quitan Las mecánicas Que no funcionan bien Y le pones unas Que funcionan mejor Eso es lo que no me gusta De los remaster Porque me imagino Que el 1 estará Un poquito Un poco tal No Vale, pues nada Hacedme caso Y no volvéis Hasta que no tengáis dinero ¿Vale? Pues volvemos Para atrás Ah, pero puedo entrar Vale Salda segura Vale Pues nos vamos a ir No, mierda Vale Me he dejado No soy capaz de jugar Viendo tu stream Y quiero verlo también Pues míralo, hombre Pues míralo No hace falta que estés jugando Mientras estoy haciendo la stream Es que apuntar Apuntar Atendiendo a otro monitor Es complicado Luego cuando termines Me pongo Me queda un rato Se van a 5 todavía O sea, me queda Me queda Me queda un rato largo Espero que no vengas Con ganas de pelea No estamos interesados No sea necesario Al fin y al cabo Ustedes son unos Participantes valiosos Esto es lo de las tinieblas ¿Verdad? El problema De la planta alta Es diferente del resto En ellas se animan A los VIPs A enviar sustitutos Para que compitan En su lugar En los juegos Parece que no tienen Sustitutos Vale Más que apuntar Que necesito Pocas voces De por medio Para concentrarme En el juego Y enterarme Gracias a eso No he conseguido Captar Más información Del juego Tiene Tiene mucho texto Los Mass Effect Tienes que jugar Con Tienes que jugar Gracias Javi Tienes que jugar Concentrado Gracias Javi Por ese cofre Tienes que jugar Concentrado Si no No tal Eso es cierto La iluminación Es bastante tenue La cuota de inscripción Es de mil monedas Si luego han alcanzado El objetivo Se irán diez veces Esa cantidad La planta alta Dudo que el laberinto Resultará sencillo Como parece Si me los quiero tomar Con calma Y eso entonces Claro Pues si Otra cosa Pueden retroceder En el laberinto O abandonar la sala Si así lo desean Vale Voy a guardar Por lo que sea Me imagino Que saldrán Trampas y cosas Deduzco Si señor Vale Aquí se entra El laberinto Ah Mira Hay gente Por ahí Joder Si no se ve nada Hostia Como no hay una distribución Y la disposición De los enemigos Vamos a correr peligro Espero que haya un modo Adecuado de hacerlo Vale Este va a ser complicado Madre mía No veo un carajo Vale Vale Ah Vale Tengo la mirada Esta Vale 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 Con la mirada Esta Si hombre Si Que cojón Que tento Menudo bicho Vale Este va a ser Tiene Gaon Así que va a ser Débil A Era este Este Espera Pero este tiene magia 38 Si A ver señor Pégales Que van a ser débiles A eso Hola Concédeme tu poder O no es Son Son Pichotes A ver Está triste Así que Respuestas vagas Ya sé que te estás tomando La molestia Hablar conmigo Pero creo que los humanos Sois lo peor Siempre tan seguro De que acabarán triunfando Tú también eres así Criatura Y que tiene de malo A ver cielo Te lo he dicho por tu bien Me lo agradecerás más adelante Seguro A ver cielo Si lo he entendido Como odio que me digan cielo De verdad Cuando te viene la típica señora Oye cielo No sé Buah O La persona O El tipo La típica camarera Que no conoces de nada Oye cariño Buah Me saca muchísimo de quicio En fin Se lo entiende bien Que es que abandono este sitio Y me funda contigo Hombre Tanto como fundirte ¿No es igual que cuando Una mujer humana Se casa y se muda Con su marido? Amo a otra persona Le ha cagado No sé qué me ha dado A ver Que mi pareja me diga cariño Lo entiendo Pero La típica camarera De 50 años Que viene Oye cariño No sé Qué quieres Qué quieres tomar cariño Buah Saca muchísimo de quicio A ver Aquí hay un señor Vamos a pegarle Hombre Un reloj Este era Qué le pasa Está Está Psi 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 Ah pues igual no Si Si Estaba 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 Alegre Tengo que contar chistes A ver Que te cuento Perdona Aprende a leer entre líneas Mira que eres rarito Sabes por qué Sabes cielo Cómo estás Quieres una birra La birra sí Pero no me digas cielo Por favor Hombre Si te conozco Si voy todos los días A tu bar A pedirte birras Cosas que no han pasado nunca Jamás Porque no suelo ir a bares O vale Pero Si no De qué Mira que es rarito No A ver No me gusta Que se tomen las confianzas No me gusta Ese tipo de confianzas Sin conocerte Una vez que te conocen Vale Pero sin conocerte Vale No te diré cielo Asqueroso He estado proyectando Un aura De no me hables Hacia ti Puede que no volvamos A vernos Pero si no Puedes sentir mi aura Supongo que no importa Demasiado en realidad No es que dude de ti Ni nada Pero te importaría Que te haga una pregunta ¿De verdad me beneficia Unirte a mí? Es cosa de sentimientos Ven conmigo Norna A ver qué hace Norna Joder Ostia Qué complicada Es Norna Ostia Tiene a Zinedine Tiene a Garu Tiene dos buenos Esta puede servir para Me gusta Me gusta Norna Me gusta Norna Y a Diriradaran Vale Tengo sitio para uno más Lo cual es Bien A ver ¿Dónde estoy? Aquí Dámelo Norna es Anagama De amor ¿Ana qué? ¿Qué? Uy si aquí hay gente perdida Mira que bien Y fortalece un 20% Los ataques mágicos No está nada mal Esto es una puerta Vale No, no se abre Puerta cerrada No te hago una pista Ya Ya lo sé Pero Pero Igual a veces se abren ¿Sabes? ¿No? Puede ser O sea Anagrama En todo caso ¿Dónde coño estoy? No sé dónde estoy A ver Saltamos para abajo Saltamos para abajo Aquí hay otro cacharro Uy Caballero Caballero Me ha asustado usted Por cierto Cada vez veo más complicado He cambiado Por cierto Los subs He puesto 30 Para juego de terror O sea Ya no sonó horror El que decidamos ¿Vale? Juego de terror El alien no El alien a 100 Vale Este es débil A esto Así que Vamos a meterles un Makuga Un Makuga Kulkin Makuga Kulkin No le he dado ¿En serio? Kuga Kulkin Pero qué manía Con el alien Oye No me apetece Vale O sea Tampoco pasa nada Yo creo Joder Espero que la semilla No esté En el puto Sitio este Macho Porque si no Espera Estas cosas Me da a mí la sensación De que se van a cerrar En cuanto pase A meter antes de nada Por aquí A ver ¿A dónde voy? A ver ¿Dónde termino? Un cofre Un tablero de la Ouija Y eso se come ¿No se cierra? ¿En serio? Miércoles ¡Flujo! Pues te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar eso Con mi flujo Te voy a hacer esto ¿Cómo? ¿Ahora? ¡Hala! ¿Era? Ah joder Que refleja rayo Coño Ay Dios mío Vale Creo que tengo que No No tengo que nada A ver ¿Qué te hago? ¿Dónde estaba La tipa esta Que acabo de coger? Esta Y si te meto Un garudine Si te meto Un garudine ¿Qué tal? Te voy a meter Un garudine Que cuesta poco Y hace Hace poquita Ah joder Que absorbe Me cago en la leche Pero estoy gilipollas Estoy idiota Madre mía Ay Voy a poner La copa de la vida A ver ¿Qué tal? Bueno Funciona bien Me va a tirar Un Zinedine Zidane Vale Vale Oye Que a ti te veo Más segura Ay joder La he curado Qué desastre Qué desastre Qué desastre Pues Te voy a tener que hacer Uno de estos Toma ya Toma ya Me va a quedar Para que vaya subiendo De nivel Me ha gustado Norna Vente Norna Norna ganó experiencia Me parece muy bien Espero que Norna Ya ganó experiencia Por dos Vale Pues ya estamos Con la esta Con la esta bien A ver Vamos a quitar A Ryuji Vamos a meter A Makoto Tengo que mejorarles Los relevos A estos Tengo unos cuantos A nivel 2 Tengo que mejorarlos A nivel 3 Abrir puerta Ah vale O sea Estoy Joder En serio En serio Madre mía Ay Qué vuelta Más tonta He dado Madre mía Puerta A ver Cofre Ofuda Debilitador Muy bien Vamos por aquí Otra puerta Bueno De momento No hay Uy Le pegamos A este Vaya por Dios Vuelve a ser Norna Cachilamar Norna ¿Por qué me haces esto? Este tiene magia 38 Esto va a hacer bastante daño O sea Le voy a Le voy a pegar Ah resiste Muy bien Esto de no fijarme en las cosas Va a empezar a pasar una factura Más pronto que tarde Mira el Mahurajaja ¿Qué es esto? Aumenta la defensa de los aliados Tres turnos Pégale Pégale Dale 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 Puma hostia Toma un 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 Egaion El Egaion Que siempre hace daño Siempre va bien Si Odine Che Que te hago Que te hago No tengo ninguno que pegue solo Absorción de salud No creo que la haga nada Tengo toda una mierda de bichos No tengo ninguno que pegue solo Todos tienen las magias Pues te voy a pegar Así tal cual Mira se ha curado Te voy a pegar otra vez Esta es muy de pegar Ala A cascarla Esto de que no tengan debilidad a nada No me congratula ni un poquito Otra puerta Venga Alegría Te he pillado Te pillé Otra vez tú Vale Vale Este le hace bastante daño Vale Y este le hacía también bastante Pero No sé Vamos a tirarle esto Quedado con las ganas Bueno Ya te puedo pegar Ya no libras Toma Ven con papá Estas me gustan Estas me las voy a quedar Para ir cogiendo experiencia Pero igual debería ponerme a Norna Dime que después de acabará Viene con el mundo Tal y como lo conocemos Dime que pone eso Dime que el titular de esa noticia es El productor de Final Fantasy 16 Asegura que el 5G Acabará con el mundo Tal como lo conocemos Por favor Sería precioso A ver Y aquí que Aquí va a estar la semillita Vamos a buscar la semillita Ya acaba de haber un análisis De juegos ADN No sé Que habla un poco del tema de Aloy Y las mujeres reales No Sigue con las consolas Ah Acabará con las consolas El 5G Madre mía No es un análisis Sino un artículo Joder Qué pesada eres Tía Venga va De verdad Se allá Por favor Venga ¿Cómo que Ciodin? ¿Cómo? Joder Que no me he cambiado con esta Cago en la leche A ver Tú Ahí Ahora Pégale Acá ¿Eh? Ambar Grish Ah claro La suerte es que le robas La suerte es que le robas Vente 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 No pasa nada Vente 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 conmigo No te preocupes Así veo la hora Lo del tema de Aloy Y las mujeres reales Cada vez que hay una mierda Esta sacan un artículo De eso Es un artículo muy fácil de escribir Que repiten cada vez que hay algún problema Con la de los brazos gordos De esto también Vale Por aquí ya salgo Me imagino Quiero pensar Quiero pensar Que por dentro Habrá algún Habrá alguna semilla No lo sé Sí lo repiten Y sí Siguen teniendo razón Sí Tienen razón Pero Pero es que es Todo el rato Decir lo mismo Creo que es más fácil Oye Escribimos esto hace tiempo Míratelo Y ya está Y ya está Y no estar No estar haciendo todo el rato El mismo Vale Por ahí entre El mismo cacharro No No Espera He llegado ya No sé dónde estoy Comida espiritual Vale Siempre es importante La comida espiritual No sé si me he dejado una semilla Igual me he dejado una semilla No lo sé Es posible Si me la he dejado Pues me la compraré con flores Por lo que sea Hola señor Qué alimañas Cada vez que uno cree que ha acabado con ellas Vuelven a aparecer No nos rendiremos A pelear Es un sireno Es un sireno Bueno Más que un sireno Es un serpiento A ver Qué tienes tú Rey serpiente Serpiente No le gusta El fuego Vamos a tirarte un fuego Tengo fuego Tengo fuego Vamos a tirarte un fuego Tengo fuego No pues no Bueno pero se ha quemado Lo cual es guay Mejor de lo que pensaba Toma ya Más que un garrayo Entonces será débil aire Hostia, le han quitado 2.000 ¿Le has quitado 2.000? ¿De daño por estar quemado? Vamos a maldecirte Vale Aru se le criticó A ver Eh... Galludine Galludine Técnico Que 200, pringado Poné 203 Déjame soñar Se ha quitado 203 de daño el solo, hombre Comor Concentrar, ¿qué? Te tengo que matar ya Pégale, pégale Ya que mirada de malo, eh Bioshock 4 apostará por el futuro de los gráficos el... Ahí tenía que poner el jueves Hoy no, el jueves apostará por el futuro de los gráficos Hoy, hoy, el lunes y es muy pronto Acabamos de terminar el fin de semana dejándose en paz El jueves ya apostaremos por eso Charla, las mujeres reales en videojuegos Madre... ¿Dónde me quieres meter tú a mí? ¿En serio? Eso es mucho hablar, eh Y no sé qué decir Las mujeres reales en los videojuegos Bien Guay Seguro que se ha suplante desde el principio Sabiendo cómo era la planta de mí Me voy a sorprender que tampoco sea juego Pero luego lo hablamos No os preocupéis Bueno, así hemos conseguido nuestro objetivo Vámonos Que ya está todo hecho ¿Y las monedas? Ah, vale Todo 12.000 Ya tengo 10.000 para... Vale Bien O sea, ya tengo 10.000 para meterme a pelear aquí Agajo, porro Voy a usar objetos DPS 30... Vale, Dios Tengo 70 de estos Pero... No los uso nunca Se podrían usar los objetos Cada vez que le des al... Elegir si quieres usar objetos de cura O otra cosa para curarte Cuando haces el auto-recuperación Uno contra uno O... Pues... El señor Joker Yo me encargo Necesito prepararme antes Voy a guardar la partida Básicamente Por lo que sea Me imagino que me dejarán entre combate y combate Coger PES ¿Cuántos PES tengo? Vamos a coger algún PE Por si acaso Soma Restaura todos los PES y PE Uf, qué bonito es eso Restaura todos los PES de un aliado Vale Pues café del de Blanc Tricky, tricky Arreglado Vámonos A pelear A pelear We can have a sample Espera Que sí Vamos para allá Solo puedes avanzar Todos los animales de la grada Muchísimas sudas A ver qué trampas me ponen Me van a fundir el culo Pero... Pero fuertemente Niñatos ladrones 1-1 para la casa Y de 23 para los ladrones fantasmas Pues sí que son populares Muy extraño ver todos los dióxitos en las probabilidades Que comience el combate uno contra uno Ojo Ojo Uy, además estos que los odio con... Que echan la furia Y estás jodidito Vale, vamos a... Tenía algún otro que echaba... Este Este Pru pru Eh, nada A tirar hasta que se mueran Komor Toma Dame otro Ups Vaya Que bien Pero qué cojones Casi me he terminado de Good Place Me parece una sitcom bastante arriesgada Para lo que suelen ser las sitcoms Es arriesgada, sí Pero es que no es una sitcom The Good Place no es una sitcom No, no es... No tiene constantemente los mismos... No es los mismos escenarios y tal y cual No No es una sitcom Es una serie con una trama X ¿Vale? Y va cambiando A medida que va tal Una sitcom es lo que va pasando a gente normal en su vida diaria Eso no es The Good Place The Good Place No es una sitcom Es una serie de humor Que sea de humor no implica que sea una sitcom ¿Vale? Además sitcom Es una serie de humor con público en directo Como Friends Tenían público Había gente viéndolos Y con risas enlatadas Etcétera, etcétera The Good Place no lo es No tiene nada de eso Es una serie de humor Con sus... Con sus cosas Digo yo, ¿eh? Simplón fantasma Muy bien Wikipedia está como comedia de situación Ya, pero es Wikipedia Es que una sitcom implica público en directo Y risas enlatadas Pero me he curado No necesariamente Sí, necesariamente Creo que sí, ¿eh? Estoy bastante jodido No es por nada Toma ¿De un golpe? Esto no me lo esperaba Con trincante final Hostia Este sí que me va a hacer daño Y dice después Que las risas enlatadas Es un tipo de asesor Que las risas se dan regularmente En los mismos lugares Y son los mismos personajes Pero es que The Good Place No se desarrolla en los mismos lugares Va cambiando De hecho Hay una temporada En la que ya En la que no ocurre En el mismo sitio Y los escenarios Van cambiando completamente Entonces No es lo mismo No es una sitcom O sea La propia definición De sitcom Que dices De los mismos lugares y tal Ya está O sea Durante la primera temporada Sí En el resto no Necesito curarme Necesito curarme Emperador del trueno Emperador del trueno Será aire No En la primera En el barrio En la segunda Y en la cuarta También sigue siendo El barrio realmente Quitando la tercera Pero cambia mucho El sitio Tío No sé A ver Si no es eso ¿Cuál será? Creo que me va a dar Una hostia Creo que me va a dar Una hostia De las buenas A ver Tengo alguno Ah Hola Hola No Quédate puesta Pero Vamos a pegarle Tírame rayos Pero si refleja el rayo Desgraciado Pero que cojón Yo no me había metido Una No me había cogido Una señora Que curaba muy bien O algo así Esta ¿Qué? Joder No he cambiado Lo de los 10 minutos Me cago en la leche ¿Pero qué pasa? Suzico Vale Pues no me curo O sea O sea que voy a morir Está bien Esta Está bien Espera Muro psíquico No Eso no es Y que la voy a este Un bufudine Un bufudine Yo creo que ¿No? Igual me da tiempo A matarlo Ay Ay Me suena que lo habías cambiado ¿A quién? Esas cartas No tienen Es un tamaño ¿Dónde están los señores De las cartas? ¿Qué cartas? A ver Los GIFs No tienen sonidos No tienen sonidos Pero son las cartas Más básicas que hay O sea Eso puede tener todo Por favor Te voy a meter Otro de estos Que te ha hecho daño Te ha dolido Te ha dolido Ve mejor ¿Cómo que ve mejor? Toma la última Pues se libró De milagro De milagrito Pero ¿Por qué no la ataca? Porque soy bueno Y doy miedo Qué puta suerte colega Joder Qué susto me has dado Hostia Qué susto me has dado Tiene una flor en el culo El cabrón Bueno Es lo que tiene Que Que al saber Le llaman suerte Porque yo sabía Que con el hielo El hielo Le hiela los ojos Vale Y no ves Porque se te Se te congelan los ojitos Y no ves bien Entonces Durante un turno Hasta que se derrita El hielo de los ojitos No ves Entonces ahora En ese momento Ya veía mejor Mis putos cojones Sabes de sobra Que le he tirado clavada Si no sabéis Cómo funciona el juego No es mi culpa Ese relámpago Ha sido Excelsior Sí Ya te digo Me ha asustado Me ha asustado Yo pensaba Que iba a morir La verdad Que sí Ay Dios mío Por cierto No he revisado las cartas Para que no suene doble Así que Voy a guardar Voy a guardar Este Este que Oco Este que Toco Hostia Una carta de no guardar Esa Ojo Ojito No guardar Durante media hora Esa puede ser De las gordas Ojito Pero ¿Dónde era esto? No Aquí no Vale Ahí arriba No 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 he No he conseguido No descansas En la sala Ya he guardado ¿Cómo que descansas? No 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 Conozco El término Descansar En la sala Lo que no He visto Es la semilla No No He encontrado La semilla Estará En la zona Oscura Esa Ven por culo Te ha reunido 400 flores Ya que me salen En el culo un millón es time time to stop y como y como mucho la misma cantidad de monedas que tuviésemos en la tarjeta tenemos 10.000 habríamos acabado con 20.000 y de haber apostado por yo que en el proceso como invitado tendríamos 460.000 eso no fue eso no fue ah es verdad que tiene la otra es verdad tarotanaka la tiro por despecho es que la tiro es una mierda necesitas algo que suene de golpe para asustarte ya os he dicho os dije en el directo anterior que me pusieseis en discord sonidos que pueda meter en las cartas pero no me habéis hecho ni puto caso así que vosotros sois los interesados y no queréis poner sonidos ya está o sea yo no tengo más sonidos no tengo más o sea queréis poner algún sonido de susto lo cambiamos por alguna pero dadme ejemplos dadme cosas dadme cosas para poner puedo crear incluso más sustos si son necesarios para que haya más variedad de sustos pero ponedme cosas ponedme audios ahí decirme cosas jajajaja jajajaja 46万枚 es que esto es alasera 50万枚 Me sobran 12.000. Yo no lo he entendido. Yo no entendí una mierda No entendí nada ¿Vosotros habéis entendido algo? Yo no No sé qué ha pasado De repente tiene un millón No sé qué ha pasado Que si cojo el máximo de... Yo no me he enterado de nada Joder No me he enterado No me he enterado Espera, tú Baja el puente, tú Baja el puente, tú Tengo 12.000 ¿Puedo usar 12.000 para cosas? Vale Pues tenemos que estar preparados Para que nos espera más adelante Vamos a guardar, ¿vale? Para no tener que repetir Toda esta sarta de cosas A ver tú Una espada láser Que permite ganar cualquier batalla Relazade de confusión Y amuleto de desesperación A ver esa espada ¿Quién lleva espada? Yo no No ¿Quién lleva esa espada? ¿Qué? Joderán Joderán Akechi Joderán Por amor de Dios An O sea, ¿qué hacías con ese pedazo de lático ahí Sin ponértelo? Por amor de Dios ¿Cuándo...? Eso lo creo yo No me acuerdo Al loco de... Poner chalado Vale Vamos a guardar Y como tenemos bastante cositas que hablar Vamos a salirnos ya para afuera ¿Vale? Y lo vamos a dejar por aquí Por hoy Por hoy Y por... Returnal Vamos a salir ¿Vale? Y vamos a hablar de cosas ¿Vale? A ver Voy a cerrar esto El Scarlet Nexus ya está listo para jugar Eso es bien Lo probaré A ver qué tal está Y si me mola Veremos a ver qué hacemos con él Creo que ese lo has sacado de una sacrificio con alerta roja Sí Sí, sí Los que llevan R son con alerta Luego se pasará el palacio en offline Y nos joderemos los que queremos verlo No, bueno, ya... Igual mañana Igual mañana Se puede hacer algo Igual mañana se puede hacer algo No lo sé Ya veremos Ya veremos Tranquilidad Tranquilidad Bueno Vamos a hacer un unboxing De una caja Para ver qué trae dentro La caja Y esto me lo ha regalado El señor Iván Ofstar Me ha regalado el Returnal Esta maravilla de juego Así que Iván Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por... Por este regalazo Te lo agradezco enormemente Haremos directito, por supuesto De jugar a Returnal Vamos a quitarle los plastiquitos Los vamos a tirar Aquí papelera Y... Pero qué mayor es esta señora, ¿no? Y no tiene tetas Pero qué... ¿Qué...? Pero... ¡Es fea! ¿Pero qué está pasando? Es de tu edad Sí, podría ser Sorry, pero es que si me quedo todo el stream Y dejo de jugar Por verte jugar un juego Pues me gusta verlo jugar siempre De hecho, es el motivo por el que entré ¿Cómo? Sorry, pero es que si me quedo todo el stream Y dejo de jugar Por verte jugar un juego Pues me gusta verlo jugar siempre De hecho, es el motivo por el que entré Joder, tío, no te entiendo No entiendo esa frase No te entiendo, Lion, lo siento Eh... ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Ah! ¡Hostia! El mejor unboxing de mi vida, tío O sea ¡Uh! ¡Qué maravilla! Mira, viene una cosita por aquí Nah, viene Por dentro Es un dibujo de cosas que parecen huevos Huevos galácticos Algú... No Hay una calavera por aquí en uno Un zarpazo en otro Bueno, pues esto es todo lo que hay Esto es todo lo que tiene Returnal Y luego tiene un disco Un disco Un disco Tiene un disco Tiene un disco Sin que sirva de precedente Por una puñetera vez en la vida El Peggy Y el de Reino Unido No Y el de United States Coinciden Va a ser la única vez que veáis Que coincidan los dos Por lo que sea Porque nunca coinciden Por lo que sea Pues nada Qué horror me parece esto 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 me parece terrible O sea Esta bandita blanca de aquí arriba Me parece Lo puto peor Lo puto peor Que podían haber hecho Joder Ya se ve con esto Deja que hagan la carátula bonita Hostia Es que rompe toda la carátula Qué horror tío O sea Déjalo aquí en blanquecito Vale Pero es que esto lo rompe todo Déjame el dibujo de la carátula Hostia Es que van a tocar la moral Este por lo menos Pues así en azulito Se ve un poco menos Pero es que en blanco tío Por favor Qué cosa más fea No me gusta No me gusta Que si un streamer Hace un juego Pero luego lo continúa Fuera del directo Me pierde la emoción Y me estaba quedando Sin jugar Por verte jugar a algo Para luego saber Que no lo vas a continuar En su mayoría En directo Y por otro lado Que yo entré a este canal Por persona 5 Como dato Ya está quejándose Encima un regalo A ver Que sí Lion Te entiendo Pero normalmente Vale Suelo jugar Todo en directo Completo Pero es que son Ciento y pico horas Tío No puedes pretender Que lo haga todo en directo Vale O sea No es posible No es posible No me da la vida Para hacerlo todo en directo Aún así Haré en directo Eso Lo haré Vale No te preocupes Ese jefe lo vas a ver Pero no lo vas a ver Hasta el final Vale Porque si no Porque Porque es mucho tiempo Tío Tengo que hacer otra Tengo una vida Tengo una vida Y tengo cosas que hacer No puedo estar Todo el día Jugando a eso Vale Y menos con 5 personas En directo Con suerte Con suerte Tú lo has dicho Con suerte Ese Con suerte Me ha gustado Si fueran 50 Sería otra cosa Sí Claro A ver Si yo me pongo A jugar a persona 5 Y aquí hay 30 personas Constantemente Viendo persona 5 No tengo ningún Puto problema Pero es que somos 5 Y tengo que intentar Atraer gente Y persona no me da Buenos números Precisamente O sea Entonces No atrae gente Estamos 3 Llevamos todo el directo 3 personas No ha entrado Nadie Entonces Si no atrae gente A mí Me va mal El juego Y los intento hacer Íntegros siempre Pero joder Es que son Muchas 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 horas Si me ves la mano Por ahí arriba Siempre Nunca lo arreglo Pero bueno Haremos cosas No te preocupes El jefe Se lo va a saber A ver Cositas Cositas que tenemos Por aquí A ver Primero vamos a ver El click No sé si se oye La música Se oye algo De la música Hay música Vale Si hay música Entonces priorizas Que venga más gente Que la gente Que está dispuesta A quedar Si eso fuera así Quizá de stroke No me hubiera dicho A mí que me pasara Por aquí A ver No priorizo Que venga más gente No priorizo eso Me gusta que la gente Que esté aquí Esté cómoda Pero Tiene que venir Más gente Si no Algo estoy haciendo mal Y si Y si yo hago Un directo De un juego Y tengo Una persona Durante todo el directo Es que ese juego No le interesa a nadie O sea Los números de persona Son de los peores Con diferencia De todos los juegos Que he jugado Entonces Llegó un momento En el que dije Bueno mira Son muchas horas Pero ya Ya está bien Vamos a ir saltando Y sigo jugando Persona en directo Porque os gusta No por otra cosa Lamentablemente No creo que la culpa Sea de que tú Lo estés haciendo mal No pero igual Tengo una mala selección De juegos Igual es Igual Igual es una Una mala elección De juegos Que no atraen A la gente Si no atraigo A la gente Y me ven jugar A algo Es muy complicado Que me sigan Viendo en otras cosas ¿Vale? Y Persona 5 Es un pozo negro De horas Es que es así Y no puedo hacerlo Todo en directo He visto los datos De otros streamers Y era así la cosa Y eso Que si yo estoy en PC Estoy en el directo De Sandra Y me gusta Que estéis cómodos Y me gusta Hacer cosas Que os gusten Y procuro Intentos Que si no os gusta Algo No jugarlo demasiado Por ejemplo Sé que Sé que a Javi No le gusta Clou No le gusta Clou Era Clou Era Clou Era Clou Por Clooney Vale No le gusta Clou Y no le gusta Al Arkham Pero son juegos Que duran 8 horas Van a ser 3 o 4 directos Como mucho Entonces Como van a pasar rápido Tampoco pasa nada Pero si hago Si juego a un juego De 20 horas Y no os gusta ninguno Pues lo juego yo Por mi cuenta Y a correr Como por ejemplo El Immortal Fenyx Rising Vale Que no os gustaba ninguno Pues ya lo juego yo solo Probé a hacer un directo Un día No moló Pues ya está No pasa nada Pero Sabes ¿no? Pero a mi tampoco me gusta Y estoy aquí por ti Bueno Pero porque Porque te lo pasarás bien Simplemente con cualquier cosa Que juegue Pero Ahí Hay cosas y cosas Juego Demon's Souls Por primera vez PS5 Superman Dame Backseat Te lo voy a copiar Mentiría con que juego Demon's Souls Por primera vez Pero te lo voy a copiar Se va a hacer el título Cuando juegues Demon's Souls Tal cual Nunca dije que no me gustara El arcán Kuxulu Edison ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El Kuxulu Bueno pues Klu Da igual Pero lo voy a jugar Porque me gusta Klu Me gustan los Life is Strange Me fastidia bastante Que no se pueda Meter Lo de las decisiones A voto en En el chat Me parece que sería algo Muy interesante Para añadir En los siguientes juegos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de cositas No Hablar de cositas no Y vamos a ver Un clip Que ha subido Trop A ver Hay un clip Nada más Vale Perfecto Vamos a ver un clip Que ha subido Trop Ay Dios mío Esto es de la potra Que he tenido Creo recordar Vamos a verlo Yo voy a seguir diciendo Que no me gusta Pero no voy a dejar de verte Gracias Mira Vamos a ver Qué puta suerte Colega Joder Vale Era el susto Vale Hola soy Chu Bi Ilustranos androide Di Cthulhu Así se dice ahora Di Cthulhu No No se dice Ni Cthulhu Ni Cthulhu O sea Esto Os lo digo Muchos días Y Ya deberíais saberlo Yo Yo puedo pronunciar En Cthulhu En 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 su idioma Pero es que os reventaría la cabeza Entonces Prefiero no decirlo Vale Eh Yo sé cómo se pronuncia Puedo hacerlo Pero es que Os volveríais locos Automáticamente Entonces Prefiero no hacerlo O sea Pa 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 Si Si os mato Si os vuelvo locos Ya me puedo retirar Entonces Prefiero no hacerlo Por lo que sea Por cosas Vale Eh No sé Por cierto Esto 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 de persona 5 Igual lo vamos cambiando Al charlando Por lo que sea Va a estar bien El androide manda Su mente superior Y tengo que hacer la carta Del puto boli Macho No me acuerdo nunca Que A ver Cosas que os quería Comentar El otro día Anunciaron Ya sabéis que han anunciado Dragon Quest 12 Vale Pues bien Un poquito por debajo De ese anuncio Salió una noticia De que van a lanzar Un Remaster Vale De Dragon Quest 10 Que pasa Que Dragon Quest 10 Por cierto La música Que Dragon Quest 10 Es un MMORPG Es un juego multijugador Online RPG Entonces Van a sacar El juego Offline Para que lo juegues Offline Vamos Square Enix A ver Square Enix Como cojones Vas a hacer Que un MMO Funcione De forma Offline Cuanta pasta Quieres sacar Oye Te oigo Técnicamente No es un remaster Es una versión rara Y juraría Que son Chivis Chivis Que es Chivis No sé Pero No puedes Convertir un MMO En un juego Offline Va a quedar Raro Va a quedar Mal Lo que quieres Es lanzar La versión Offline Para sacar Cuatro putos Duros Square Enix Está últimamente Muy pesetero O sea Yo No estoy Por decir Fuck Square Enix Pero Hostia Hostia Square Enix Para un poco Joder Hola Ivan Te has perdido El unboxing Te has perdido El unboxing Si yo me compro El pueblecito Lo exprimo Y cuando lo termine Te lo mando Para que lo juegues En directo Y luego me lo vuelvas ¿Lo jugarías? ¿El pueblecito? ¿Qué es el pueblecito? Del Dragon Quest 10 El Resident Evil 8 Eh No No El Resident Evil Es un juego Que voy a jugar Pues cuando llegue A 50 Por ejemplo A mitad camino Entre la Isolación Y el Resident Evil 7 Más o menos No me atraen Los Resident Evil ¿Vale? No No me Sí Me ha llegado Ya Me ha llegado En mitad del directo Sí Mira Lo tengo aquí Le he hecho Un unboxing Sale una señora Muy fea aquí No tiene tetas No está buena Es mayor Es muy raro Esto Yo pensaba Que iba a estar buena Y que Iba a tener melones Y cosas No sé Y solo tiene esto Un papel de No te comas este disco Es para meterlo en la consola Seguro que lo pone Mentira Tienes el pueblecito En la pestaña de dotaciones No En la de subs Ve si es que soy brujo Ya Ya No Javi No No Déjalo Da igual No pasa nada Ya Ya lo jugaré Cuando Cuando toque De momento Tenía un Resident Evil Para un año Por lo menos Además Lo de las donaciones Está puesto Vario juego Por si alguien Quiere donar Alguno Pero donarlo No dejarlo Si alguien Quiere donar Que done Que Ay Que estaba diciendo Joder Si lo pruebas Fuera de stream No No Haré No te preocupes No lo voy a probar Fuera de stream Fuera de stream Voy a probar El Scarlet Nexus A ver que tal está Yo he hecho una prue ¿Y que tal la prue? Está bien la prue Que Joder ¿De qué iba a hablaros yo? Ah bueno Eso Pues que el Dragon Quest 10 No No me parece ni medio normal Lo que está haciendo Square Enix De sacar pasta Por todos los lados Una prue Una Donación Imdo Ah Vale Si 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 Y te lo agradezco muchísimo Iván De verdad De verdad Te lo agradezco enormemente Vamos a ver una noticia Que nos ha mandado Stropkin A ver El productor de Final Fantasy 16 Asegura que el 5G Acabará con el reinado De las consolas El creativo da a entender Que en el futuro Se podrán enviar los juegos A cualquier dispositivo Mediante transferencia De datos A ver Esto no es cierto ¿Vale? En parte si Pero no es cierto Por lo que sea Por lo que sea Aunque cada vez vaya menos Todavía Hay un Hay un reducto galo Que se niega A no tener sus juegos En físico Llámese Llámese Por coleccionismo Llámese por No me vayan a joder Me vayan a quitar De internet todo Como va a pasar Con PS Vita En un futuro No muy lejano Llámese Lo que quieras Entonces Ante el miedo De la pérdida De los juegos Cuando pase por ejemplo Con PSP En PSP Todavía de momento En PSP De momento Todavía se pueden Descargar los juegos Pero Va a llegar un momento En el que ya no van a estar disponibles Y ahí es cuando la gente Va a empezar a ver Las orejitas al lobo Porque En ese momento En el que ya no te puedes Descargar las cosas Todo lo que hayas comprado No te lo van a pasar Las consolas nuevas No, no Lo vas a perder ¿Vale? Te van a decir Lo vas a poder Descargar Y te lo guardas Donde te apetezca Pero realmente No vas a poder usarlo Porque no creo que se inventen Un sistema ahora Para la PSP Para guardarlo en cartuchos Para poder ir metiendo Los juegos Lo dudo muchísimo Entonces En ese momento El físico volverá Con más fuerza Porque dirán Bueno Voy a dejar de comprar En digital Porque al final Lo pierdes Así que yo entiendo Creo que las consolas Nunca van a terminar De desaparecer del todo Siempre y cuando haya Para que haya Una cosa física Que te puedas llevar El hecho De que la gente Haya impedido De forma rotunda Que la consola Tenga que estar Siempre conectada Como pasó Con la Xbox One Por ejemplo Es un ejemplo Muy claro De para que quiere La gente Las consolas Y es que la consola Lo que quiere la gente Es tener sus disquitos O poder descargarse Los juegos Largarse a un sitio Donde no tengan Conexión a internet Y poder jugar igual Es la idea De las consolas Que sea portátil ¿Vale? Entonces Entiendo yo Que el 5G No va a terminar Con esto Ya hay Transferencias suficientes Velocidad de transferencia Suficiente Como para poder jugar A cualquier cosa En cualquier sitio Y no creo yo Que te vayas a poner A jugar A un juego Como Returnal En el móvil ¿Qué quieras que te diga? Me parecería raro Y para eso Se usará la PSVita Para la PSP Ya se usa La PSVita Para la PSP Porque va bastante Más rápido La cuestión La cuestión es que Los servicios De videojuego En streaming Vienen muy bien Para gente Que se mueve mucho Pero al final El que juega El que es jugador Lo que le gusta Es llegar a casa Sentarse en el sofá Ponerse su pantallón gigante Con su consola Meter su disco Y ponerse a jugar Entonces Entiendo por dónde va Pero no creo Que llegue a pasar Al menos no en esta generación En la próxima ya veremos Pero yo creo que Al menos en los próximos 10 años Esto no se va a ver Veremos cómo termina Me parece Una bocachanglada Que puede ser el futuro Pero que de momento No va a ocurrir esto A ver Otra noticia Que tenemos por aquí De Stropkin Bioshock 4 apostará Por el futuro de los gráficos El shooter Usará un Real Engine 5 O eso sugiere su estudio Vale Está bien Y me pone ¿Tienes ganas de un Bioshock 4? Hay 3 Bioshock 1 Bioshock 2 Y el Infinity ¿No? Solo he jugado el Infinity Tampoco Joder Javi No sé No me acuerdo Espera Que el productor De Final Fantasy XVI Dice que el 5G Acabara con el reinado De las consolas Ya está No he jugado Nada más que el Infinity Me gustó Pero no me dio Como para jugar El resto de Infinites Los tengo pendientes Pero no sé Si los terminaré jugando Algún día El destino de la vita Siempre fue Ser pirateada Y meterle mil emuladores Si Lo fue Lo fue En el momento En el que Sony La abandonó Yo diría Que si molaría Un Bioshock 4 Pero a ver Como lo ambientan En que se basan Etcétera A ver Molaría No sé Hacerlo lo están haciendo Sería muy absurdo Muy absurdo No aprovechar Bioshock Para hacer más cosas El hecho de que Utilicen un Real Engine 5 Significa que Llevan poco tiempo Trabajando con él O que tenían algo Pero han visto Un Real Engine 5 Hace un tiempo Y están empezando A meterse a saco Para mejorar los gráficos Y cambiar completamente El motor Antes de que Sony La abandonase La gente La abandonó Antes No es verdad No es verdad No sacaron juegos ¿Cómo que la gente La abandonó antes? Si se vendieron Un huevo de consolas De salida Se vendieron millones Se han vendido millones De esto Que no sacaron Juegos fuertes Joder Sacaron juegos de mierda Tío Juegos de mierda Auténtica mierda Por aprovechar Las cacharritas de atrás El de cochecitos Del Modnation Este Es una mierda Es una mierda De tres pares De cojones El El Dynasty Warriors Que sacaron De salida Con la consola Es una mierda De tres pares De cojones Son los dos Horrorosos Y mira que hay Dynasty Warriors Pero no Decidieron Experimentar Anda la mierda Es un pepino Para la emulación Es una consola Cojonuda Pero no sacaron Juegos buenos Sacaron El Unchartes Y ya está ¿Y qué? Ocho meses Sin sacar Un puto juego Potente más ¿Hola? Hay gente Que quiere jugar A cosas No sé Tío O sea Que sacaron Un Killzone Para una portátil Tío Que no No sacaron Juegos potentes De que Que quisieses Comprarte la consola No lo hicieron Que quieres pensar Tú que sí Vale Pero que no lo hicieron Tío Bueno pues eso Que se van a poner Con el Silvio Soka Este a A 2T Plens Y nada Pues no No tengo ganas Ni no Pues cuando Salga Si veo algo Que me guste Pues lo compraré Tampoco tuvo Un spin-off De GO Y la PSP Tuvo dos Por ejemplo No tuvo Un Uncharted Persona 4 Golden En inglés En inglés Dragon's Dragon's Crow Un beat'em up Gravity Rush Ese sí es bueno Ese sí Assassin's Creed 3 Liberation Salió un año después De lanzada la consola Killzone Resistance Teraway Que salió dos años más tarde De lanzada la consola Toe Kiden Que no sé ni cuándo salió Digimon Cyber Slow Sí Vale Dragon's Crow Es un puto juegazo Para el que le guste El beat'em up No lo sé Stroke King Pero cuánto tardaron En sacar esos juegos Para la Vita La Vita Ha estado un año En un desierto De juegos No han sacado nada Durante un año Si no sacas nada Durante el primer año De la consola ¿Qué cojones quieres? ¿Qué quieres? Aquí ya han sacado El Returnal Han sacado Van a sacar Van a sacar Han sacado el Returnal Han sacado el Resident Evil 8 En la PS5 Eh Han sacado Van a sacar El Ratchet & Clank Van a sacar un WoW Este año Probablemente también Van a sacar el de Aloy Joder Es que sacas pepinazos Tío En seis meses Desde el lanzamiento De la consola Pero es que en Vita No sacaron nada El primer año Entonces ¿Qué quieres? Pues nadie te compra la consola Pues normal Si no hay juegos Que saques Tres años más tarde Un juego Que sea la leche Pues Vale ¿Quién se acuerda ya De esa consola? Nadie Tío La gente sude todo Y ya está No Yo estaba No No La gente no sude todo Yo estaba cabreadísimo Con la Vita Porque no encontraba Nada a lo que jugar Tenía una cosa Que no podía jugar A nada Podía jugar A launcharte Sí Veinte millones de veces ¿Y a qué más? A nada ¿Y qué hago yo Ocho meses Con una consola Con la que no tengo juegos? Pues la meto en un cajón Y me olvido de ella Dejé de mirar juegos nuevos ¿Por qué? Porque no había Entonces A la mierda ¿Sabes? ¿No? Si tú no Si tú no das cosas gordas A una consola No vendes La gente se olvida de ella Pues tú encontrarías Yo no encontraba nada Tío Bueno Pues como yo Muchísima gente Stroking Como yo Muchísima gente La metes en un cajón Ya te acordarás de ella A mí es lo que me pasó Con la DS Con la DS La DS Cuando me la compré Me compré la primera DS Que había No me pasó eso Había jugos a Tutiplen Que me gustaban Y que me apetecía jugar Con la Vita No me pasó eso Entonces Me olvidé de ella La recuperé más tarde Para empezar a jugar A emulación Y cosas así Y ahí sí Empecé a ver Que ya habían sacado Más juegos Y tal y pas cual Pero igual Habían pasado Tres o cuatro años Entonces Gravity Rush Era de lanzamiento No De lanzamiento Eran El Luncharted El Dynasty Warriors Y el Modnation Razers Tres juegos De lanzamiento Tres Tres En el momento En el que salió Que era de lanzamiento Sería poco más tarde Gravity Rush No salió con la consola Y el Koz Pero ¿Quién quiere jugar A un juego de disparos En una consola portátil? Bueno Si hay GT Que juega con el móvil Bueno Ya Sí Vale En fin Dice Lion Las mujeres reales En los videojuegos Ufff Que pereza Que perezaca A ver Las mujeres reales En los videojuegos No están bien vistas Porque vivimos En una sociedad Intrínsecamente machista La gente Quiere tetas Quiere culos Y quiere Que un protagonista Ayude a la heroína A la señorita No que la señorita Ayude a un señor De salida Estaba el Demon Si todos los intergeneracionales Tenían versión PS5 Sí Como el Valhalla Y el Miles Sí El 21 de febrero El Gravity Rush Salió el 2 de febrero O así ¿Cómo va a salir el juego Antes que la consola? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? Lion Explícamelo ¿Cómo sale el juego? 20 días antes Que la Vita Porque en Europa Que es donde te interesa Sale después para variar Pero originalmente Salió en Japón En diciembre Bueno No sé Da igual Hay un problema Muy grande A ver Esto Esto de que Como lo que pasé Por Twitter No sé Qué es lo que pasaste Por Twitter Hay un problema Que viene con la sociedad De lo de las mujeres reales En los videojuegos Y por qué están tan mal vistas ¿Vale? Una mujer real En los videojuegos Es una persona Se supone que independiente Que Que no tiene miedos Que Puede valerse por sí misma Y eso es algo Que en una sociedad Como la que estamos ahora Que en la que está Volviendo muy fuerte El machismo En los jóvenes No está bien visto Porque Los jóvenes Machistas Que vienen ahora Muy fuerte Lo que quieren Es una Una chica Que haga exactamente Lo que les pides Y Que no diga nada Que no sea independiente Que tenga miedos Para poder controlarla Etcétera Etcétera Bueno Porque esta Es fea Es mayor No es No es lo que yo quiero Porque lo que quiero Pajearme Porque las mujeres Están para mi placer Etcétera Etcétera Todo esto viene De una mentalidad Que está creciendo últimamente Que viene también Con el crecimiento De la ultraderecha De ser bastante Racistas ¿Vale? Permíteme, Lion Los jóvenes Que son Generalmente Los más Moldeables Como quien dice A los que más Se les puede meter Este tipo de ideas Porque no se paran A pensar Y solo Solo les entra Normalmente Lo que escuchan Muy a gritos Que viene a ser Todo lo que hace La ultraderecha De Cuantos más Titulares tenga Aunque sea Hablando mal Mejor Porque así Escuchan Lo que estoy diciendo Y como los periodistas Les hacen caso Y es lo que están viendo Pues le está entrando Muy fuerte Y está volviendo Mucho el machismo Eso los jóvenes Sí Pero El hecho de que Vuelvan los jóvenes A eso Que haya una fuerza Machista resurgiendo Implica Que haya gente mayor A la que Igual tampoco Le importa demasiado Que las mujeres Estén por debajo Y se sientan Más Abraz Más Más Acompañados En ese tipo De ideas Hace que resorjan Más también Este tipo De Pensamientos Machistas ¿Vale? Va con la sociedad Por eso Ahora Cada vez que Vemos Que vemos Una avi Es una persona Que se ha hecho A sí misma Que hace ejercicio Que te da una hostia Y te da tres vueltas A la gente No le gusta Porque Es independiente No está Para su palapollece No está Para que le venda Cualquier gilipolle Y diga Chúpamela No Te va a meter Un puñetazo Y te va a mandar A la quinta esquina Más allá Entonces eso La gente No le gusta Que aparezca Una señora Fea Que aparezca Una señora Mayor Bueno Fea Fea A mí no me parece Fea Pero bueno Que aparezca Una señora Mayor No sexualizada Que hace cosas Y que dispara No gusta Porque Es que eso O lo hace una tía Que esté muy buena A la que Mientras está disparando Yo le puedo ver el culo Para hacer así O no me interesa Porque es independiente Mejor me pones A un marine Musculado Que soy yo literal Y es un problema Es un problema Obviamente El hecho de que aparezcan Mujeres reales Es algo muy necesario ¿Vale? Sorprendentemente Cuando están sexualizadas No hay ningún problema Se me ocurre por ejemplo El primer El primer Tomb Raider Del reboot Que han hecho En el que Lara Sufría O sea Lo pasaba muy mal Aún así A base de esfuerzo De crear cosas Y de Y de Inventarse formas De escapar De la gente De los tíos Que le estaban persiguiendo Conseguía Conseguía imponerse Conseguía dejar De ser una víctima Y convertirse En la heroína Que es Y la Independiente Etcétera Etcétera Y no se quejaron Por una sencilla razón Tiene dos tetas bien puestas Y un culo precioso ¿Vale? Por eso no se han quejado Con Lara Croft Pero en el momento En el que No hay ningún tipo De sexualización Ahí está el problema Porque ya no puedes Hacer eso Con Con la señora Que aparece ahí Y entonces Viene el machismo Y te parece mal A ver ¿Qué me decís Por aquí? ¿Te interesa coger El boli de la razón Para este tema? Ya, lo llevo Lo llevo en la mano Todo el rato El coloso de Rodas Duró desde 270 Antes de Cristo Hasta el 200 AC Y la gente Diciendo que a la fecha Estaban al revés Sí Sí, bueno La gente es muy imbécil Y es lo que pasa Cuando las ultrafeministas Han provocado Un aumento del machismo Porque están re locas No No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Eh A ver Todos los extremos Son malos ¿Vale? Pero el problema No es Que haya ultrafeministas El problema Es que el feminismo Se ha politizado ¿Vale? En el momento En el que En el feminismo Han entrado Los partidos políticos Se ha ido todo A la mierda Muy fuerte ¿Vale? Cuando salían Las tías A A quejarse De que Queremos ser todos iguales No sé qué No sé cuántos Estaba bien En el momento En el que han entrado Los partidos políticos Y Las que son De esos partidos Han dicho Tengo que conseguir Mi titular Voy a decir La mayor parida Que se me ocurra De no sé qué Ahí es donde Han empezado Los problemas Porque ha entrado Gente a la que El feminismo No le interesa No le interesa La igualdad Y lo que quiere Es un titular Entonces dicen Una cantidad De sandeces Espectaculares Y como Los cabecillas De Varias cabecillas De grupos feministas Se han politizado Y han entrado En partidos políticos Eso ha convertido Eso En lo que es Ahora mismo La política A ver quién La tiene más gorda Y dice la parida Más grande Ese es el problema Que ha tenido El feminismo Y por lo que No creo que haya surgido El machismo por eso Pero sí creo que Ha detenido un poquito El crecimiento Del feminismo En España ¿Vale? Mi pregunta es ¿Para cuándo van al gimnasio? ¿Por qué cuándo van al gimnasio Tienen musculadas Y dicen Qué buena está esa Pero luego en un videojuego Lloran? Porque no ven a ninguna Tan musculada Como Abby Abby tiene unos brazacos Que no son ni medio normales Es un armario de tía En un gimnasio Les mola ver A la típica Que va a hacer ejercicio Pero no está súper Hipermusculada A no ser que te guste Ese tipo de tía Entonces Abby No te supondrá Ningún problema Pero los que lloran No son los que les gustan Las tías musculadas ¿Vale? Son los de los videojuegos Que no van al gimnasio Generalmente ¿Vale? Entonces Bueno heroína La tía era una asesina En serie De cuidado Sí También es cierto Es cierto Y una ladrona De Muy señor mío O cuando O como cuando Samus Aran Se quitó el yermo Por primera vez Madre mía Pero eso pasa en el primer juego Y yo no vi a nadie quejarse Hasta cuando ellos En el primer metroidvania Cuando lo terminas Se quita el este Y hace Y le sale Y le sale el pelazo rubio Claro No había internet Cuando pasó eso Entonces Eso ha quedado Como un poquito Tapado Y no importa mucho Ni se comenta Entonces Bueno Ahora mismo El feminismo El feminismo está más Como una moda Y una herramienta política Así de simple Y es bastante lamentable Pues a eso Pero sí Pero es que ha sido Desde el momento En el que han entrado Los partidos O sea Siempre que entran Los partidos políticos A un movimiento social Lo destrozan Porque Empieza a primar más El titular Que Las ideas Que realmente Estén detrás De ese movimiento O sea El El feminismo Según mi modesta opinión Que A mí me gustaría Que el feminismo Fuese bastante más fuerte De lo que es ahora mismo Porque Ya que persiguen Una igualdad absoluta A mí me va bien Porque es lo que persigo yo también Con lo cual Tú El enemigo El enemigo De El enemigo Vamos allá Pachas ¿Vale? Entonces Me gustaría Que fuese mucho más fuerte Pero lo que tienen que hacer Es echar Absolutamente Todas Las Tías Que estén En un partido político Mandarlas a la puta mierda Y empezar A hacer cosas otra vez A partir de ahí Porque Mientras no hagan eso No van a poder hacer nada Estarán las TERF Estarán las tal Estarán las cual Claro Una tía Que está en el partido popular Feminista No sé hasta qué punto cuadra del todo Porque el partido popular No es que sea precisamente Pro mujeres Es más pro familia Entonces La libertad de aborto Y todas estas cosas Y lo de cobrar Igual No sé Se les va un poquito Entonces Entiendo yo Que todas esas personas Que están ahí Además están todas En las cabezas directivas De los grupos Politizándolo todo Deberían echarlas O sea Y deberían ponerse en serio Si es que quieren llegar a algo Alguna vez Pero bueno Maravilloso Me tengo que ir Cuando el tema me interesa Bravo Siento irme Cuando he sacado yo el tema Pero tengo que ir A hacer una cosa Porque siempre están Para joderme En el momento oportuno Que asco de casa Nada No te preocupes Tampoco voy a hablar mucho más Es que no hay mucho más Que decir O sea Me gusta Que saquen mujeres reales En los viejos De hecho Me gusta Que últimamente Cada vez Hay más protagonistas Femeninas Ya no importa Que estén musculadas O no Joder Musculadas Ya no me importa Que estén sexualizadas O no ¿Vale? Porque el hecho De que salgan más mujeres Da más oportunidades A que no estén sexualizadas Y Sobre todo En los cindis Últimamente Cada vez más Los protagonistas Son siempre mujeres Hay un movimiento Que me está gustando Un poquito Hay quien dice Que no puedes empatizar Que no puedes Meterte en el juego Ni empatizar Con un personaje Que no es de tu sexo Es completamente mentira A mí La niña De Por ejemplo De De Most La niña O sea Yo Me metí ahí Con ella Vamos O sea Y mira que no tiene nada Es un personaje Súper sencillo Pero me Me metí muy dentro De esa niña De todo lo que hacía Y me hacía mucha gracia Me sentía como si fuese Como si fuese un chavalín Corriendo por ahí Haciendo tonterías En una casa Y dolía mucho Cada vez que le pasaba algo Entiendo que la empatía La tienes que tener Hacia un ser humano No hacia un sexo Ni hacia una raza Ni a nada así Por el estilo Entonces Me resulta muy curioso Que la gente diga Que no puedes empatizar Que no pueden meterse En algo Cuando los sentimientos Son exactamente los mismos Si tú te haces Un personaje Femenino Al que ya no ves más Porque Solo ves la pistola Imaginaos que más Efecto es en primera persona Y luego te enrollas Con una pava Te tiene que dar igual ¿No? Porque no te ves Empatizarás exactamente A la misma mierda Digo No lo sé Entonces no sé En un gimnasio Solo tienen figuritas No son musculares Pues eso Creo que no pasó En el primer Samus Yo juraría Que era el primer Metroid Creo O sea No lo sé Porque no he jugado Un Metroid en mi vida No tengo ni idea Ya sabéis Que juegos de Nintendo No me ha tocado en suerte Pero Que si yo siempre De PC Las consolas Me ha venido hace Veinte años Nada más Que no me gustan Los juegos de Nintendo No me dan chicha Necesito otras cosas Yo lo que he hecho de menos Son los protagonistas Animales En las plataformas Están judidamente extintos Los tipos Clonoa Frog Etcétera Tuvieron su auge En PS1 y PS2 Y se fueron al traste Ya Pero esto Esto tiene una razón Esto tiene una razón De ser Stroking Los personajes de PS1 Y PS2 Eran animales Porque no tenían Que animar las caras ¿Vale? En el momento En el que A ver Animar la cara De un animal Es mucho más sencillo Que animar los labios De un De una persona El animal Haces que se abra la boca Así Y ya está La persona Tienes que mover los labios Haciendo La forma de las palabras Es mucho más complicado De programar En PS1 y PS2 No había la tecnología Que hay ahora mismo Para poder hacer El movimiento de labios ¿Vale? Ahora se puede hacer Entonces Se prefiere Se prefiere Que los personajes Sean humanos A que sean animales Porque ya Se puede hacer Que parezca que hablan Y que Te relacionas Etcétera Etcétera Y también Porque a un niño Lo atraes más con un animalito Que con un mojón De persona real Ya Pero es que ya no son Los niños los que juegan Ya es la gente mayor ¿Vale? También puede ir por ahí También puede ir por ahí Eh Yo si me dan la opción De crear personajes Siempre suelo elegir Tío Porque me siento más cómodo Pero si tengo que jugar Con una mujer Porque es el PJ Me da un poco igual Pues mira Yo todo lo contrario Yo si Si me puedo Crear un personaje Me creo una tía Porque si tengo que ver Algo Prefiero ver una cosa Que me gusta Que no un tío feo Que no me atrae nada O sea Ya no es Y es que ya no es una cuestión De Como empatizo El mismo nivel Con un tío Y con una tía Porque al final Lo que empatizas Es lo que le está pasando Y el sentimiento Es exactamente el mismo Si tienes miedo Da igual que seas tío o tía Si te encariñas Da igual que sea tío o tía Si A no ser que tengas Relaciones específicas Heteros En ese juego Es que no No hay ningún problema Si te van a elegir Obviamente Si por coger a una tía Me tengo que ligar a un tío Me costará un poquito más Pero si me voy a poder ligar a una tía Me da igual Es como si fuese yo Pero más guapo ¿Vale? Joder Yo empatizo con el Thanos De UCM Y no soy un eterno De tres metros Con la piel morada No sé ni lo que es un eterno Así que mira tú Pero si Puedes empatizar con Thanos Y por Y yo Se puede empatizar con Thanos Y en el por qué Quiere hacer lo que quiere hacer Por supuesto que sí De hecho Es un pensamiento Que Que puede llegar a ser comprensible Lo que O sea Es uno de los pocos Malos Que tiene una razón De peso Para hacer lo que hace Y que cree que es Bueno para la gente Entonces Es un Es un villano bastante complejo Thanos La verdad Un poco cabrón Pero bastante complejo Sleep Cooper Era de PS2 Yo como digo siempre Yo estoy mirando El juego Más que al monigote Y hasta cierto punto Suelo hacer Un mínimo De rol Es que hacer Es que Lo de Lo de rolear Cuando no hay Role A mi no me sale No me sale Yo no suelo hacer rol Yo Absorbo los Acontecimientos Que me van ocurriendo Sin más O sea No hago rol Es que soy Esa persona No tengo que rolear Nada O sea Actúo como yo Soy yo Metido en el juego Haciendo cosas Yo tuve un debate brutal Con una prima mía Super provida Sobre lo de Thanos A ver Un genocidio no Pero limitar Y escapar la natalidad Sobre todo En países del primer mundo Eso es bastante Eso es bastante Eso es bastante Fascista En el sentido de Vamos a controlar Quien puede tener hijos Y quien no Vale Esta España como para limitar la natalidad Sabes Somos un país muy viejo A ver Tu no puedes Es que nadie debería tener La La capacidad de decirte a ti Si debes o no debes tener un hijo Vale En China Por ejemplo Puedes tener un hijo Si tienes más El gobierno te pone problemas Quien si y quien no No hombre Pero dos hijos por persona Y au Y si quiero tener tres Y gano suficiente dinero Para pagarlo Y si quiero tener tres Y si quiero tener uno Pero no tengo dinero Para Para tomar medidas Contra el tenimiento de hijos Que O si no quiero tener Pero No me han educado Y los tengo Claro Pero en China Ya no entran más Son demasiado Perdona Pero en China hay Kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Y kilómetros De zonas Vacías Por todas partes Que la gente sin recursos Tiene críos Bueno ¿Y qué? ¿Se lo vas a prohibir? Tienes Eh En Mira En 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 el En la última temporada De Love, Death and Robots Tienes un capítulo Que tienes que ver Sobre esto Espérate Que te digo Te digo cuál es Si lo encuentro A ver No, no está ¿Dónde está la segunda temporada? A ver A ver A ver ¿Qué capítulo era? Respuesta evolutiva El capítulo 8 Llamado Respuesta evolutiva Es un capítulo Que habla Precisamente De De esto De 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 tener niños Y de una sociedad Que prohíbe Prohíbe tenerlos Dependiendo de tal ¿Vale? Échale Échale un ojito ¿No tienes Netflix? Bueno Seguro que por ahí Hay alguna forma De que puedas verlo ¿Vale? No te puedo decir más No te puedo decir más Es interesante ¿Vale? Ya que es parro Sí ¿Cómo le decía yo? En la renta de Thor En la renta de Thor Tienes Tienes por ahí cosas ¿Vale? En la renta de Thor Que Pues eso Que lo de limitar Tener hijos o no tener hijos Es bastante Bastante Puñeterito Que Es posible que llegue Algún momento En el que Se tenga que adoptar Algún tipo de medida Sí Pero tú no puedes Prohibirle a alguien Tener un hijo ¿Vale? Le puedes decir No Quieres tener Dos Llega a este estatus Y tal Pero al menos uno Tienes que dejarle la libertad De tener a cualquiera ¿Vale? No puedes limitarlo Coartar esas libertades No es a lo que se aspira No es a lo que hay que aspirar Hay que aspirar A que puedas tener la libertad De tener Dos Tres Lo que quieras No No Veinte Obviamente Pero Pero hay que aspirar A tener libertad De poder hacer cualquier cosita En fin Gente Creo que Lo vamos a ir dejando ya por aquí Hemos hablado un ratito Hemos Hemos hecho cosas Que tengo por aquí Hemos hablado de las mujeres reales En los videojuegos un rato Esto me parece tristísimo A ver Hace más Sony Una puta empresa extranjera Y privada Por la industria en España Que el propio gobierno La iniciativa PS Talents Presenta todos los juegos De 2021 Mientras impulsar El desarrollo En España Suelen sacar juegos Interesantes También Bueno Ya sabes que Que lo de las ayudas A los sectores Es complicado Es complicado Porque todo el mundo Pide dinero Y Y no puede haber Dinero para todo el mundo El problema aquí Reside En que El cine El cine Las series Las televisiones Y todo esto Tienen demasiado poder Y Y No se han dado cuenta Todavía O no han querido Darse cuenta De que Los videojuegos Son Algo que está Muy en auge Y al que deberían Prestarle más atención Porque A no mucho tardar Creo que quedará Por encima Del cine Y de Y de la televisión Pero bueno Poco se puede hacer Pero luego bien Que meten dinero En las eléctricas Para irse cuando se retire Si ya Bueno Eso ya es corrupción Ahí ya no puedes Hacer otra cosa Me estoy refiriendo ya Hablando de De cosas No No ilegales ¿Vale? En el ámbito legal Ahora mismo Tiene mucha más fuerza El cine Y la televisión Que los videojuegos Lo que hace falta Es que se den cuenta De todo lo que Pueden hacer Los videojuegos Por Por la economía española Porque Si en un momento dado Un Desarrollador De aquí España Pequeñito Saca un juego Yo que sé Como El gacha Este Parecido al Zelda Y se forran Y de repente Tienes una empresa De 500 personas Currando Eso da mucho dinero Porque todo ese dinero Viene aquí Entonces Creo que le deberían Prestar más atención Pero bueno Todo llegará Todo llegará Va creciendo poco a poco Por suerte Por suerte Cada vez se invierte Más en videojuegos No al ritmo Que se debiera Pero Poco a poco Va para adelante Obviamente Playstation Invierte más Porque Porque le interesa Al final Este tipo de juegos Con las compañías Firmaron un contrato Durante 20 años Me lanzan los juegos Que tengas Para mi consola Etcétera Y por eso Yo te apoyo Bueno Sabe que hay talento En España Se ha demostrado Millones de veces Que en España Hay muchísimo talento En los 80 España Era una potencia Mundial Del videojuego Se hacían juegos Realmente espectaculares Aquí Para Amsterdam Para Commodore Para Spectrum Éramos la rehostia Luego Eso fue un poquito A pique Bueno Los esports En una sala De cine Pero eso No es cuestión Del gobierno O sea Eso que estás comentando Javi No es cosa Del gobierno Es cosa De las salas De cine Si lo quieren hacer Que lo hagan O sea Ahí El gobierno Ni pincha Ni corta Los esports Lo que Me vengo oliendo Desde un tiempo A esta parte Es que van a empezar Si no han empezado Ya A aceptar apuestas Y se va a ir Muy fuerte A la mierda Que vienen Muy fuertes Los esports Los sigue Mucha gente Y estarán Las casas de apuestas Locas Por meter mano Pero loquísimas Por meter mano ahí Si al final Las salas de cine Son independientes Efectivamente La sala de cine Decide lo que quiere hacer Solo buscan Nombres en el intento Son el último mono Ya Pero si Si una sala de cine Quiere transmitir Un evento Si se lo comunica Al este Oye Queremos transmitir esto ¿Nos dejas? Vale Cobran una entrada X Con tus palomitas Con tus cosas Sin ningún problema Pero lo que pasa Que claro Tienes que hacer Una campaña Muy heavy Para decir Que en tu sala de cine Vas a transmitir Ese tipo de cosas Y no puedes hacerlo Solo una vez Tienes que hacer Una especie de calendario Es como por ejemplo En Aquí en Lo diré En unos cines Que se llaman Las cañas Que están aquí Al lado Están al lado De Logroño En Viana Como no iba Mucha gente Lo que hicieron Es decir Bueno Tal día A tal hora Ponemos Ponemos Musicales Óperas Etcétera Etcétera Entonces La gente a la que le gustan Esas cosas Ese día A esa hora Se iba allí Y podían disfrutar De cosas así Haciendo este tipo De cosas A tres gente A tres gente Y toda esa gente A la que le gusta eso Que si luego quiere ver Una película Va a ir a ese cine Entonces Que algún cine Decida en algún momento Meterse a transmitir esto Pues Es cuestión de tiempo En cuanto vean Que es un negocio Que pueden hacer negocio Con ello Otra cosa es Tú pagarías Cinco euros Por entrar a ver El campeonato de tal En un cine Pudiéndolo ver gratis Desde casa Piénsalo Piénsalo un poco Pero bueno Sí Al final se hacen Este tipo de cosas En los mundiales En los mundiales En las Eurocopas Se hace La final de La final de De la Eurocopa De no sé qué Aquí se puso En un cine Para animar a Españita Tenías que pagar la entrada Y lo veías En un pantallón Con un montón De gente animando Y aquella era la re hostia Vale Muy bien Hay que Hay que hacer cosas Yo no Pero mucha gente Sí En fin gente Vamos a dejarlo por aquí No sé dónde mandaros No sé dónde mandaros Está Borja Está Pazos Está Eric Roth Está Ludum Post Y está Todas Gamers Si queréis ir A algún otro sitio Si no hemos estado Nunca Igual mejor Por lo que sea Pues os mando Para allá Encantado Y si no Pues os mando Para alguno de estos Y arreglado Vale Y lo vamos a dejar Ya por aquí Mañana haremos Alguna cosita No sé muy bien No sé si será Returnal Lo voy a poner A instalar ahora Solo somos Somos solo dos Bueno pues nada Cerramos y ya está Y no sé Y no sé qué hora Empezaré Igual Igual hago No sé si hacer persona Para ver la La despedida esta Terminar el El perso El otro día estaba Con 100 personas Con el pueblecito ¿Quién es el perso? No sé quién es el perso Y ahora tiene 4 con el horizon Bueno Yo es que no he llegado Nunca a 100 personas O sea A mí que El que venga gente A verme De continuo O aunque fuese a picos Estaría bien Pero Pero No suele pasar Por lo que sea Que no elijo bien los juegos No doy Con la tecla de elegir En los juegos En fin Igual lo que hacemos mañana Es empezar un poquito antes Hacer la batalla De persona Que quiere ver este hombre Guardar Y Empezar Returnar Por ejemplo Podríamos hacer algo así Que me va a costar apuntar Que mal lo voy a pasar En este sí que vais a poder decir Que malo eres Porque un juego de tiros con mando Lo voy a pasar Muy mal Pero bueno Eso será mañana Muchas gracias por haberos pasado Muchas gracias de nuevo A Javi A Iván Por Por el Returnal Te lo agradezco Enormemente Nene Quiere Demons El Demons Tranquilo Que ya llegará Y ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Dejas de mandarme cosas Que no hago más que mirarlas No sé quién es Sé que está con lo de Desacilita esta mierda Y no sé quién es Pero vamos Que bueno He visto que el disparo Tiene una cosa muy puñetera No sé Lo veremos mañana Gente Ha sido un placer Nos vemos mañana ¿Vale? Hasta luego Debe de ser muy tonto Porque no lo pillo Si hubieses visto Los tweets anteriores De la historia Que ha ido poniendo este tío Los habrías pillado ¿Vale? Si vas para atrás Creo que están todos En el Discord Échales un ojo Y lo entenderás Adiós